Bueno, bueno. Muchas gracias. Muy buenas noches, señoras y señores. Y bienvenidos a este segundo programa de temporada alta. Les quiero decir, en nombre de todos mis compañeros, mis compañeras, en nombre de todos los que hacemos jueves tras jueves, temporada alta, muchas gracias porque nos han acogido en sus casas este verano de una forma extraordinaria. Esperemos que este segundo programa les llene también de entusiasmo y participen con nosotros porque les hemos preparado un programa de categoría. Pero permítanme presentarles a nuestros colaboradores. Carmen Roo, Ángel Antonio Herrera, Gala Christensen y Pedro Prieto. Muy buenas noches, compañeros. Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Qué tal ha ido la semana? Me imagino una semana entretenida, interesante, porque no podemos olvidarnos que ya estamos inmersos en lo que es este verano, ¿verdad? Una semana que se nos ha hecho eterna, de jueves a jueves. Sí, ¿verdad? Claro. Bueno, recuerden todos ustedes que tenemos un teléfono en el que pueden participar. Vayan memorizándolo porque como cada jueves, Ibe Tras Televisión y Temporada Alta les piensa premiar con 3.000 euros. 9-7-1-4-3-4-4-3-1. Aquí lo ven ustedes. 9-7-1-4-3-4-4-3-1. Levanta pasiones allá donde va. Y acaba de aterrizar hace cuestión de horas en Illes Balears, aterrizado en el aeropuerto de Palma. Viene cargado de historias para contarnos. Es actor de moda, termina de llegar al aeropuerto de Palma, como les decíamos. Lo están viendo, es Juan Alfonso Baptista, el gato. Uno de los actores más atractivos de Pasión de Gavilanes, que esta noche estará en directo, en tan solo unos minutos, en Temporada Alta. Estará aquí con nosotros para contarnos cómo le va precisamente en su carrera profesional, pero también para que nos cuente su estrecha relación con Illes Balears y particularmente con Mallorca, donde también tiene familia. Recuerden nuestro teléfono y estén bien atentos a todo lo que cuenten nuestros colaboradores, pero también nuestros invitados, que además esta noche son de lujo. Pero no solamente va a estar Juan Alfonso Baptista, el gato. Tenemos todos estos invitados y temas. Avui, a Temporada Alta, viatjaràm a Eivissa i a Formentera per saber com passen les seves vacances Ernesto Alterio, Iván Elguera o Toni Cantó, entre d'altres. Michael Douglas i Catherine Zeta-Jones acudeixen a la inauguració de la Casa Museu de Robert Graves a D.A. I vos aferirem tots els detalls de la boda ibisenca de Pino Sagioco, conegú representant de famosos cantants. En fin, todos son los invitados de esta noche, pero va a haber muchísimas sorpresas. No se separen de su televisor, en IB3 Televisión, esta noche de jueves tenemos muchísimas sorpresas. ¿Quieren saber algo más de nuestra primera invitada? Vean. Viviana Fernández ha esdevingut una de les dones més desitjades d'aquest país, no tan sols pel seu atractiu, sinó també pel seu carisma i la seva personalitat, que la fan única. Va començar la seva carrera artística a Barcelona. Eren els anys 70 i el seu nom artístic, Vivi Andersen, que era un referent del món del cabaret. Vicente Aranda li dona la seva primera oportunitat al cinema, amb el fin canvio de sexo, i la popularitat de Viviana es dispara. Un jove Pedro Almodóvar li proposa un paper a un del seu curs i immediatament introdueix l'actriu al Club de les Xicas Almodóvar. La bona feina li obri el camí per treballar amb molts d'altres directors i per introduir-se al món de la televisió i la moda. Presentadora, col·laboradora, actriu de serials i fins i tot, Viviana ha treballat de comentarista de futbol a la ràdio. La vida sentimental de Viviana sempre ha sotsitat l'interès de la premsa. L'han vist acompanyada per les nostres platges on ha aprofitat per desconnectar l'estrès i relaxar-se. En qui la veurem enguany, la incògnita la revelarem al programa d'avui. Bueno, bueno, esta noche tenemos en este plató de temporada alta, en IBE3 Televisión, a una mujer 10, a una gran conocedora de las Illas Baleares. Señoras y señores, Viviana Fernández. Este es el calor. Tengo que decir que no sé si estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el presentador, porque dada la efusividad del público, yo no lo he escuchado. Pero yo, Carlos, creo que sí, que estoy casi de acuerdo. Si no con todo, con casi todo. Y al de las cuatro tampoco lo había visto y está como para verlo. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal el viaje a Baleares? Pues el viaje a Baleares, una vez más, agradable. Ligeramente accidentado, si se entiende por accidentado, que se movió mucho el avión y que a mí me da mucho miedo. Y que el miedo tiene una razón que es irracional y que no puedes controlarla. Y que además vengo de muchos avatares, pero por lo demás muy bien. Bueno, te veo guapísima, pero yo sé que tú tienes, sobre todo a alguien muy presente, porque gracias a esa persona, gracias a esa persona, tú conociste bien Baleares y particularmente Ibiza. ¿Quién fue esa persona que te presentó nuestra comunidad? Bueno, pues vamos a hablar de Ibiza. Él me presentó a Ibiza, fue Tomás de los Santos. Yo ya había estado en Mallorca con anterioridad, pero fue Tomás de los Santos. Tomás de los Santos fue esa persona que te enseñó Ibiza y que prácticamente te enamoró. Bueno, fue la primera persona que me habló un poco de la idea de Ibiza. Yo vine con Javier Serrano, ya en aquel momento yo conocí a Javier Serrano. Bueno, tengo que decir que Ibiza es la estampa o el decorado ideal para muchas noches de farra, para muchas alegrías, para muchos amigos, para muchos amores, para muchos desamores. Encuentros y desencuentros de todo tipo a lo largo de mi vida, desde primeros de los 80 o últimos de los 70. Es una isla que está muy unida a mi vida en todo lo que tiene que ver con la vida lúdica y con la diversión y con las cosas agradables. Y con el trabajo también, porque antes de Ibiza aterrizaste en Mallorca y allí trabajabas en uno de los locales de moda, levantando pasiones. Que además parece ser que este hombre después adquirió el local o algo por el estilo. Alguna cosa pasó, vamos. Pero vamos, que estábamos unidos en los camerinos con tiempo de distancia. Mira, yo debuté en Broadway en el 76. Yo empecé en Barcelona en la cadena Ferrer y pues dado los resultados que se dieron en Barcelona, que eran buenos, pues me mandaron para acá, para Mallorca, cuando se inauguró Broadway. Y yo recuerdo que el día anterior las escaleras no estaban todavía, no estaba la moqueta puesta. Y yo me quedé sorprendida diciendo, esto se va a inaugurar mañana. Y efectivamente se inauguró y además se inauguró con mucho éxito. Y estuve aquí en Mallorca como seis meses, me traje a mi madre, a una gata que tenía que me había regalado un mago que también trabajaba en la cadena Ferrer. Y que el mago, pues claro, hacía un truco con un gato y la gato aquel pues parió y tenía que desembarazarse de las gatas. Y iba repartiendo entre las bailarinas y cabareteras del montón pues los gatos que le iban sobrando y uno me tocó a mí. Pero que era, sentimentalmente, ¿tú cómo recuerdas aquello? Esos años aquí en Mallorca. Sentimentalmente digo respecto al trabajo que tú desempeñabas. ¿Qué sabor tiene ese recuerdo, Viviana? Yo creo que no tengo recuerdo. Yo creo que las personas tenemos mente selectiva. Y entonces tengo plenamente recuerdo de todo lo que ha acontecido en mi vida antes, durante y después de mi estancia en Palma. Pero digamos que eso es de esos percances que tú consideras que existen en tu vida y que existen como vehículo para llegar a otro lugar. Y que como tal tú los aceptas y los aceptas con todas las consecuencias. Pero no como mala experiencia. No, 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 en absoluto no. Lo que pasa es que no era una cosa que yo, si libremente hubiera podido elegir, hubiera hecho. Lo hice porque en esas circunstancias, y cuando me refiero a esas circunstancias no me refiero ni a Mallorca ni tampoco a la Cadena Ferrer. Me refiero al país. Cada vez que tenías un espectáculo de esos, yo me acuerdo, venía, o sea, te seguían legiones. Ya, de ahí yo creo que era la curiosidad que existía por llevarme. Yo, hubo épocas en que dentro de la Cadena Ferrer hacía, en un momento dado, hacía Broadway, y Broadway no, Broadway era aquí, Broadway es lo que no podía compaginar. Hacía Mr. Dollar, New York y El Río. Y hacía porque después, cuando nos vinimos aquí, fue justamente para inaugurar este local y también porque en Barcelona algún local de La Cadena, como era El Río, que era un local con mucha tradición y demás, lo habían cerrado porque fue la primera época que vinieron los bingos y se reconvirtió en bingo, pero la ley esa se prohibió. Y entonces hubo un tiempo, no te sé decir cuánto tiempo, en que se volvieron a prohibir los bingos y volvieron a abrir El Río. Y entonces había una actriz, una actriz, una artista muy famosa de Cabaret, que era Pupela Ross, una chica francisa, y ella y yo fuimos las encargadas un poco como de reflotar la empresa y volvió a funcionar muy bien. Después yo tuve muchos encontronazos con la empresa porque había desacuerdos, pues me hacían que alternar, a mí no me gustaba alternar, me resultaba, no tenía paladar, quiero decirte, para eso tienes que estar dotada, tienes que tener gracia, tienes que tener, y además creértelo, o tener hambre o cualquier cosa, pero que te incite a ello. Yo, debe ser que no tenía ninguna de estas cosas, hambre, comía muy bien, fíjate en esa época. Bueno, hablamos de los 70, hablamos de Plaza Gomila, como el tiempo... Hablamos de Plaza Gomila y hablamos del 76. Exacto, que hoy en día es incomparable, para mi generación por lo menos, aquellos 70, el esplendor y tal, ¿qué recuerdo tienes de aquello? No quiero decir sentimental, pero todo el tiempo de aquello que era el centro del mundo de ocio... ¿Sabes lo que pasa? Que yo en aquella época, yo recuerdo que siempre al lado de Titos, estaba el dragster, y toda la gente de todos los cabaretos... Yo tenía un gato que era muy gracioso, este gato que te digo que me dio el mago, yo vivía en unos apartamentos... Siempre tienes gatos, ¿no? Siempre hay animales en tu vida, gatos, perros... Animales sí ha habido siempre en mi vida, pero concretamente en este caso... Fauna diversa. Fauna diversa, lo que pasa es que en este caso, concretamente, en lo que se refiere a gatos, solamente hubo este, después siempre he preferido a los perros. Bueno, volviendo a lo de Plaza Gomila, que hemos cambiado de tema, por favor. No, no, yo vuelvo a Plaza Gomila otra vez y hago un comeback en el recuerdo. Yo en esa época, digamos que para mí todo era novedoso, el mero hecho de salir de Málaga. Independientemente que después, con la distancia del tiempo, yo no tenga en cuenta ciertas cosas, o digamos que no era lo que más me hubiera gustado, pero sí era todo novedoso. Y entonces la Barcelona de aquella época era una Barcelona absolutamente abierta a Europa, era seguramente el punto de referencia más cosmopolita que había en España, y Mallorca era también una extensión. Y después, pues todo lo que era Plaza Gomila, yo recuerdo que en este dragster que te digo, toda la gente que trabajábamos en sala de fiestas, en cabarets, y toda la gente de noche, que había un tipo de gente que vivía de noche, pero que eran intelectuales, escritores y de todo tipo, se juntaban ahí. Y entonces terminábamos tomando las copas allí. Y yo recuerdo cuando después de años de esto, se abrió Pachá en Mallorca. Que yo después no sé si es el mismo Pachá que hay ahora, o se ha abierto en otro lado. Ya todo ha cambiado, hijo mío. No me extraña. Ya nada es lo mismo. Tú fuiste, digamos, un artista que marcó un principio entre artistas, digamos, de tu género, ¿no? Es decir, la gente venía a ver... Bueno, yo pienso que es que en esa época, todo lo que significaba ese punto de transgresión, como vivíamos en una España muy pacata, vivíamos en una España en donde hasta ese momento no... Sí existía, pues un marco de cabarets y demás, pero todo estaba muy restringido. Entonces, cualquier novedad, cualquier signo de apertura en cualquier dirección era motivo de sensacionalismo, de escándalo. Yo recuerdo que cuando yo me marché a Madrid con la revista de Juanito Navarro, había una oferta para trabajar en Barcelona donde me pagaban un dineral, pero cómo triplicar la cantidad que me daba Juanito Navarro, porque en esos momentos, Cristalem, que era un artista de striptease, que yo no sé si recordáis alguno de los que vivíais por aquí por Palma, pero yo estoy segura que también venía a la empresa porque también empezó trabajando la cadena Ferrer, y Ángel Pauslovski, que entonces había trabajado, no sé dónde, se presentaba en Barcelona. Entonces, digamos que, de alguna manera, en ese mundillo nocturno de la sala de fiestas y del cabaret, tanto Crista Pauslovski como yo teníamos un espacio que significaba un cierto reclamo para tanto los medios, y más que los medios que entonces no se movían tanto en el mundo de la noche, para la gente de la noche y de la calle. Pero a mí, realmente, me parecía que ese tiempo se había agotado, y que tenía la posibilidad de hacer revista y, sobre todo, de cambiar de género y de mundo, y que eso me iba a dar una dimensión que después, a lo largo de mi vida, iba a poder aprovechar, que eso fue como un peaje que pagas, porque tienes que entrar en un sitio y empiezas haciendo esto. Lo mismo que si haces mi editoriaje en el Teatro de Málaga. Yo no podía hacer ese editoriaje y entonces lo hice en otro lugar, pero una vez que tuve la posibilidad o el acceso a cambiar ese mundo por otro, en el que hubiera muchas más posibilidades, pero eso es algo que sigo buscando hoy, que tengo 52 años, no es solamente... A mí me parece impresionante la memoria que tienes, porque hay que tener en cuenta que hablamos de tiempo. Para hacer un paréntesis en la memoria, como has dicho, que suponía esa época, menor mal. Ibiza, ahí no hay paréntesis en la memoria. No, no, porque no, porque en Ibiza... No, pero en esos lados no hay paréntesis, y simplemente hay cosas que digamos que yo las entiendo como algo que se concibe en un tiempo y que después deja de tener importancia, o que yo intento que no tenga importancia en mi vida. Sí, pero que digamos que, de un modo general, es más importante tu vinculación profesional con Mallorca... Sí, que con Ibiza. ...y la otra es lúdica, como ya lo decías a principio. Sí, en Ibiza yo he ido en algunas ocasiones a trabajar, pero siempre han sido pequeños toques y pequeñas cosas. No, Ibiza siempre ha tenido que ver, primero con la amistad. Yo la primera vez que fui, fui, como te he dicho aquí, con Tomás de los Santos, que fue el que me invitó, ya estaba con Javier Serrano, con lo cual yo calculo que debía de ser finales de los 70, 79. Ese fue el momento, ¿no? En que viajas hasta Ibiza y la conoces. Es curioso, o sea, relacionas las fechas con las relaciones amorosas, ¿no? Has dicho, estaba con Javier, o sea, que ya sería... Porque ya está con los lúdicos. Claro. Sí, bueno, ¿por qué no? Porque sí, realmente las etapas sentimentales y también las profesionales, pero casi siempre hay algo que me ubica... Sí, me marca un poco las cosas. Entonces, yo recuerdo que fue con Javier Serrano, con lo cual sé que era finales de los 70 y sé que era con Tomás de los Santos, que era un hombre de la noche de Madrid y que en esos momentos era cuando empezó a funcionar el Q de Ibiza y Ibiza era la locura, que sigue siendo hoy. Lo que pasa es que hoy en día ya el desmadre es mucho más grande porque todo se ha desmadrado mucho más, no Ibiza en particular, que es una isla que yo la reconozco de todas las maneras, de pobre, de medio pobre, de con más dinero, en grandes casas, en colchones en el suelo, comiendo en un bar un arroz bruto, comiendo un arroz típico de casa de las islas o comiendo en restaurantes extraordinarios. La he conocido de todas maneras y en cambio siempre me parece que es un decorado estupendo y que ha servido para enmarcar alguna relación y algún momento de mi vida glorioso y especial. Pues vamos a despertar, si te parece, Viviana, esos momentos, esas sensaciones, porque tú tienes muchos amigos allí, conoces muchos rincones de Ibiza, pero ¿qué te parece si nos trasladamos hasta Ibiza para conocer parte de esa bella isla pitiusa? Vamos allá. Les platges d'Escavellet, la Sabina o de la Trinxa representen tres punts de visita obligada per a la nostra convidada d'avui. Si hagués de quedar amb un dels tres, l'escollera a la platja d'Escavellet seria l'escollir. Bon ambient, tranquil·litat i unes vistes envejables fan d'aquest quiosquet de platja la segona casa de l'actriu a Ibiza. A l'altra banda de l'Atxalí nos trobam al Malibú. S'hi reuneixen centenars de mans del sol, la bona música i els còctels. Viviana Usafi, per això, l'esperen cada any amb els braços oberts. Viviana Fernández es una de los clientes más bonitos que tenemos aquí. Es encantadora, muy simpática, se queda con todo el mundo, está muy disponible, la vamos a esperar cuanto antes fueras. I si després li queden ganes de festa, Amnésia i Patxà són la seva elecció. ¿Ves mucha diferencia entonces, Vivi, en la noche de esos años de Ibiza y la de ahora? Hombre, había cierto romanticismo en aquella noche, hoy en día ya es de huello, quiero decirte. Y también es verdad que yo me he hecho más mayor, con lo cual aguanto peor el de huello. Lo aguanto todavía, ¿eh? No quiero decir que no. Seguro. Pero cuesta mucho más trabajo y tardas mucho más en reponerte. En aquella época la noche era un sitio reservado a unas pequeñas minorías, hoy en día se han masificado, en Ibiza en los meses de verano prácticamente no puedes ir, en plena temporada me refiero a no puedes ir, se puede ir y además se los recomiendo a todo el mundo. Pero quiero decir que la gente que somos más conocida y demás, pues vienen aviones y aviones los fines de semana, que vienen como los que van a Benidora al hotel, pues gente joven que viene a darse un pasote, a pegarse una fiesta, a estar dos días, terminan en el space y se van. Y todos los que les quepa, como los San Fermines, se lo toman, todos los que se ven, pues y se van. Entonces, yo en aquellos momentos... Pero la isla sigue conservando ese punto. Quiero decirte, a mí, por ejemplo, Ibiza es una ciudad que me invita a pasear durante el día, que me invita a ir de compras a los mercadillos, que yo tengo excelentes amigos, no solamente en Malibuyo, en Frente, en Escollera, por ejemplo, es un sitio donde Daniel yo lo adoro. Y yo no soy capaz de ir, porque además entre Daniel y Alba de Campau se pelean si yo no voy y me dicen, pero ¿cómo no has venido? Ay, pues me enteró que estabas en la isla, no sé cuánto. Son personas que me han acompañado a lo largo de la vida. Quiero decirte, yo recuerdo cuando Alba no era la dueña del restaurante, sino que eran sus padres, donde su madre estaba metida en la cocina, donde ella estaba casada con su marido, el que es el padre. Porque tú has visto la evolución. Y he visto toda la evolución, y ellos también la mía. Y entonces, digamos que somos compañeros de camino. Y entonces nos divertimos un poco entre el presente y un poquito de la nostalgia. Pero tú haces ahora una Ibiza un poco más recluida. Cuando vas, ya dices que no vas en la tempo. Porque no me queda más remedio. Porque no te queda más remedio. No, no, no porque no me queda más remedio. Digamos que esa otra Ibiza... ¿Cuáño harás algo de aquella Ibiza respecto a la que tú vives ahora? No. No. No, no porque yo, por ejemplo, los últimos años que he ido a Ibiza, tengo unos amigos a Les Estiles, que esta noche están en Barcelona, en plena fiesta de Bretton Butter, con Custis y demás, que tienen una casa extraordinaria. Con lo cual partimos de la base, que es una casa que ha salido publicada en medios de información, y que es una casa espectacular, una casa minimalista extraordinaria, en medio del campo, con lo cual tú puedes disfrutar de intimidad. Cuando llega la noche, sales a cenar, a los sitios habituales, donde eso... Y si algún día te queda en marcha, pues te vas a la amnesia, depende de lo que aguantes. Si no, te acuestas un poquito, te levantas, te vas al space por la tarde. Yo necesito hacer un break en medio, porque antes lo podía hacer del tirón, ahora si llego del tirón, tiene que venir el samura por mí. Y tú, una luna de miel, perdona, una luna de miel con... Tu luna de miel con Asdrúbal solo podía ser en Ibiza. Bueno, no. No solamente en Ibiza. Bueno, podía ser en La Habana. No, no, no. No solamente en Ibiza. Es que además yo llegué acompañada de mi anterior novio a Ibiza. O sea, a la luna de miel. Yo llegué a Asdrúbal, abría ese día a H&M. La apertura de H&M también la llevaba a las estiles, que en esos momentos se ocupaba de la apertura de esto. Y entonces, pues él tenía trabajo. Entonces me mandó a mí de avanzadilla. Y venía conmigo el que había sido mi novio antes de Asdrúbal, que es amigo nuestro, vamos, que no es que veníamos nada. Y él venía en el avión y venía la gente felicitándome y decía él, fíjate tú que siento yo una cosa de que te feliciten por haberte casado y no ser yo el que me casa. Digo, tú es que los quieres tú. Y después, por la noche, llegó Asdrúbal. Y después ya a partir de ahí pasó de todo. La luna de miel fue como el resto de nuestra vida, brillante, como las estrellas fugaces, pero acelerada y con todo eso que tenía nuestra relación, que era una relación tumultuosa. Cuatro noches con cuatro días. Cuatro noches. Cuatro noches muy largas, casi unidas. Sí, cuatro seis días. A nosotros nos gusta mucho la cercanía. Yo quería volver dos minutos atrás. Lo que te gusta, así lo que empezabas a contar durante el día, hago esto por la tarde, por la noche. ¿Cuánto sales de fiesta, dónde vas? ¿Cuánto vas de mercadillos, dónde vas? ¿Cuánto comes? Que entiendo que te gusta mucho la comida de aquí. ¿Qué es lo que te gusta? Verás, es que después yo me he pasado la vida debatiéndome entre lo que me gusta y lo que puedo hacer. Yo soy una mujer de excesos. Todo me gusta en exceso. Yo un poquito de lo que sea, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Que al no ser un poco, después tengo que estar permanentemente contenida. O sea, hacer un poco, sujetar los caballos. Entonces, cuando salgo a comer, procuro variar un poco, entre otras cosas, porque la comida no solamente se convierte en el hecho de comer, sino en un acto social donde voy a ver amigos, gente que conozco y que me gusta ir a verlas. Y después, en cada un sitio esto. Después, cuando compras, pues en Ibiza, desde el atelier que es de un amigo, hasta todos los mercadillos pequeños. En unos porque vas buscando cosas de plata que traen de la India, en otros porque compras un sabio, un pareo, Vicente, que es un chaval que trae cosas de la India y que él se manda a hacer abrigos y cosas. Pues, Viviana, hablaremos de toda esa serie de cosas, con elementos, hablaremos de ropa, hablaremos de comida, hablaremos de tu pasión por el deporte, de Rafael Nadal, que es que no le ha perdido detalle a la tarde. Ha ganado. Ha ganado. Hablaremos de todo ello. Vamos a publicidad y enseguida estamos de vuelta en temporada alta y de tres televisivas. Juan Alfonso Baptista, més conegut com el Gato i actor de Passión de Gavilanes, serà a temporada alta per contarnos tots els seus secrets del pas per les Balears. A l'apartat de Crònica Social parlarem de Michael Douglas i Katherine Feta-Jones, vos contarem tots els secrets de la boda de Pino Sanglioco i ens detendrem a Eivissa, on descansen Toni Cantó, Iván Elguera i Ernesto Alterio, entre d'altres. Encara sou a temps de concursar. Tan sols heu de telefonar 971-43-44-31 i respondre correctament a la següent pregunta. Qui va descobrir a Eivissa a Viviana Fernández? 3.000 euros són en joc! 3.000 euros són en joc! Gracias por compartir con nosotros este tiempo de Crònica Social, hoy con una gran actriz, una enamorada de Balears, una conocedora perfecta de nuestra comunidad y de nuestros deportistas, no tengo que decirlo, porque, Viviana, hoy, vamos, ha sido llegar a Mallorca, llegar al hotel y decir, quiero ver a Rafa Nadal. Bueno, pues, yo tengo que decir, primero, para situar un poco a los espectadores de aquí que no lo sepan, que yo trabajo en Radio Estadio, que es un programa de deportes que hace Javier Arexta, Boada y Paco Reyes los domingos en Onda Cero, que, con anterioridad, ya había colaborado con la ola y que soy una enamorada del deporte en general. En el caso de Rafa Nadal, cuesta poco hacerse supporter de Rafael Nadal, porque Rafael Nadal, en su segunda participación, creo que eso, tercera, creo que en 2003 ya tuvo una participación en Wimbledon, ya ha llegado hoy a semifinales, quiero decirte. Yo creo que, se lo contaba hoy a Ángel Antonio en el coche cuando veníamos para acá, yo creo que si Roger Federer se lo encuentra en el otro lado de la red, el domingo en la final, yo creo que Federer le da un ataque, porque lo que menos se imagina es que se va a encontrar en una pista como la de hierba a Rafael Nadal. Y creo que solamente el estado psicológico le haría posibilitar a que Rafael ganara en una superficie que no es la suya. Que buena comentarista, tenemos esta pregunta también, por favor. Podemos a Ibiza, Diviana, hablamos de trapitos. ¿Tú te acuerdas de lo último que te has comprado en ropa? ¿Te acuerdas? Vamos a volver a Ibiza y lo vemos mejor. Ah. La càlida Ibiza i les aigües transparents de forma entera donaran inici als anys 70 a la denominada moda Aplip, una forma de vestir que ràpidament creuà fronteres i que es va fer amb el mercat internacional. Personatges famosos i els mateixos visitants han estat els que al llarg dels anys han impulsat un disseny que s'identifiquen amb tales blanques i amb les transparències. I és que amb la calor de les pitiuses hi diu roba ampla i ben fresca. Avui en dia la moda Ibiza continua vigent i fins i tot s'han incorporat propostes més coloristes atrevides i seductores d'acord amb les noves tendències. Hi ha articles per a totes les butxaques, a les botigues de primeríssima marca i també als mercats artesanals. Vestits amples, jaquetes per a les nits més fresques, sabates coloristes i complements, una altra de les característiques de la moda que es llueix a les illes. Són complements inspirats en el model de vida hippie d'altres temps que encara perduren i que han significat una obra d'expressió i creativitat artística de la gent que ha fet d'aquesta terra una alternativa de vida. Hemos visto bañadores, hemos visto pareos, sandalias... ¿Cuál ha sido el último complemento que te compraste en Ibiza, Viviana? Yo, como tengo un wiki en la mano, tengo que decirlo, estoy como María Jiménez. Buenas noches. He vuelto de Ibiza con un wiki en la mano, no solamente con la ropa. Y no se trata de hacer como con los desnudos, que los justifique el guión, no. Simplemente es un brindis por vosotros, por los que estáis aquí, para que os vaya bien temporada alta. Yo tengo que decir que estoy en temporada muy baja. Y entonces ya, dad de paso, también brindo por mí. Gracias, Viviana. Muchas gracias. Pero ¿cuál fue ese artículo? ¿Qué fue? Pues yo creo que un traje de This Pirate que me compré en una tienda de un amigo. Yo creo que Ibiza nos permite, además de la moda típica de Ibiza, que son los trajes al libro y toda esa moda, que además no nos abandonó en ningún momento y que yo creo que con ligera referencia a esta temporada, por ejemplo, Chloe ha sacado muchas inspiraciones de la moda ibizenca y ha hecho trajes de hilo, de algodón, con flores superpuestas. Estela McCartney también tiene alguna cosa, alguna referencia este año concretamente a la moda ibizenca. Además después hay, pues eso, un sinfín de avalorios, de objetos, de pulseras, de sombreros, de todas esas cosas que nos gusta muchas veces comprar y que muchas veces después cuando llegas a tu casa no sabes muy bien qué vas a hacer con ella, pero que la compra también forma parte como de la aventura del viaje. Quiero decirte, también entra a comprar. Yo recuerdo que Asdrúbal, además de ser un tipo que se pegaba muchas fiestas y eso, yo lo he cargado con platos de todas las partes del mundo. Yo lo recuerdo venir cargado de Nabel con una cuscucera como para 12 personas que yo nunca hice después el cuscú famoso, pero la cuscucera la tenemos en Madrid. Vivi, has dicho que estabas en temporada baja, algo que yo no estoy de acuerdo, pero eso es que no estás enamorada porque tú cuando estás enamorada siempre estás no temporada alta, estás, vamos, por las nubes. Pues debe ser eso, será eso. ¿Lo debe de ser o es? Es, es, es. Estoy, estoy, yo no diría solamente que no estoy enamorada, estoy en una situación peligrosa por desconocida y cuando hablo de peligrosa por desconocida me refiero que incluso en las épocas en que yo no he tenido amor, sí lo he contemplado como algo que estaba en el horizonte, que podría llegar en cualquier momento y por lo tanto tú siempre, eso era como una especie de brújula que marca al norte y el norte te va guiando y a la espera de esa tierra prometida. Bueno, pues a la tierra prometida no termino de llegar porque no tengo fe y entonces no sé muy bien hacia dónde voy, quiero decirte, no siento esa llamada y entonces estoy como en una especie de stand-by emocional que me resulta extraño porque supongo que tendrá que ver con un proceso de madurez y con una etapa en la que tú no puedes imponer algo que por otra parte yo nunca he impuesto, los sentimientos, pero sí lo sentía, incluso el vacío emocional formaba parte de una espera, era como las hijas de Bernarda Alba. ¿Tú os has girado generalmente a estar acompañada? No. ¿A estar enamorada? A estar enamorada. ¿A estar acompañada? No, exactamente. Yo creo que, fíjate, la soledad no es buena compañera, pero yo creo que hay algo peor que la soledad que es la costumbre. No me gustaría conformarme con la costumbre, creo que he hecho muchas piruetas en la vida, con la vida y con el destino, como para conformarme con algo como la costumbre solamente por estar acompañada. Ya, pero lo de la soledad te lo he escuchado muchas veces, lo de que la soledad no es una buena compañera. Yo no estoy en absoluto de acuerdo contigo. La soledad no elegida, la soledad puede ser un lujo, la soledad es un lujo en sí, pero lo que pasa es que muchas veces la soledad es una cosa sorda, consiste en que te vas a aborchar una cremallera y no alcanzas, pero no hay nadie que lo haga por ti. Pero a lo mejor se pone mal a una tía mía, yo vengo de Málaga y me voy a Málaga, está mala. Cuando me llamaron el domingo no solamente tienes el sobresalto de la salud de un ser querido, no, se trata de tengo que ir a enterrar a otra persona que quiero y además lo tengo que hacer más allá de que quiera o no, por un acto de responsabilidad con un ser que no tiene otra persona que lo haga. Entonces, esa es la soledad a la que me refiero. Pero esta tía que estás hablando que además me consta que es una persona muy cercana a ti a la que quieres mucho, que está muy enferma, quizá a lo mejor es lo que está marcando este estado de ánimo tuyo y no tiene nada que ver No, no. Ella, no, no. Ella tendrá la culpa de muchas cosas. Esto tiene que ver solamente conmigo. Es más, ni siquiera tiene que ver con otras personas que haya habido o hayan dejado de existir en mi vida. Tiene que ver conmigo exactamente. Tú siempre has dicho, perdona, que te gusta controlar las cosas, tener control, las riendas las llevas tú en tu vida. Tú controlas, tú dices, hasta aquí hemos llegado, aquí hay cambio, a partir de aquí estaríamos en periodo de rutina. ¿Es el proceso de madurez que te referías a al que te referías antes que hace a lo mejor más difícil dentro del control que te gusta enamorarte? Sí, porque enamorarte tiene una... El amor es como un accidente en la vida. Es algo que tú no puedes ni decidir ni controlar. Aparece por casualidad. Sí, pero yo preparada siempre he estado. Lo que pasa es que no siempre por el hecho de estar preparada aparece. En cambio, el tema es que ahora que también puede suceder, lo que no lo concibo es como un compás de espera. Quiero decirte, cuando tú entras en una discoteca hay como una especie de inter... como de farito que se enciende y tú estás ya en actitud de a ver qué pasa. Acción y reacción. Cuando de repente una amiga te dice mira que se te está mirando y tú miras para allá y ni te das cuenta que te está mirando es que pena, como estoy de mal que no me he dado cuenta ni de que me está mirando, es que no le presto atención. ¿Por qué? Pues debo de estar en otro lado, no lo sé dónde, es que tampoco sé dónde es, con lo cual no sé cómo tengo que volver, ni a dónde. Sorprendente. A mí me sorprende mucho... Decía que me sorprende mucho ver que cada vez que terminas una relación luego mantienes una buena relación con esa relación acabada y no solamente incluso que hablas bien de esas personas con las cuales has estado relacionado. Sí, bueno, yo pienso que eso también es debido a que de alguna manera una tiene que ser consecuente con las cosas que hace en la vida. Quiero decirte, las relaciones cuando van bien, mal o regular, tú por activa o por pasiva también tienes una parte de responsabilidad en esa relación o de corresponsabilidad. Quiero decirte, no suceden las cosas porque sí. Entonces, no es posible, no entiendo esas personas que de repente aman con vehemencia a una persona y seis meses más tarde hablan mal porque es la misma persona. Quiero decirte, no ha cambiado, simplemente lo que han cambiado son tus circunstancias, la relación que mantienes con esa persona. Entonces, yo creo que si hacemos el esfuerzo de conservar todas las cosas buenas que había en esa relación, de alguna forma esa familia que tú has ido creando que forma parte de los amores, de los conocidos, de los amigos y eso, te hacen sentirte acompañada y además que le encuentras sentido a las cosas de tu vida. Quiero decirte. ¿Nunca has pensado ahora, más tarde en el programa, hablaremos de adoptar niños en una cierta edad? No, ¿no? ¿Nunca te ha... No, no, nunca. ¿Dentro de los amores redondos, madurando, etcétera? Sí, sí, sí. A mí me hubiera encantado con... En la frontera de los 40, frontera me refiero arriba o abajo, en esa edad yo tuve muchos deseos de adoptar, pero en esos momentos mis relaciones venían uno de una separación y ya tenía un niño con anterioridad y el otro tenía un hijo y estaba en La Habana con lo cual en esos momentos tanto uno como otro que están separados en el tiempo por algunos años no estaban en disposición y no se trataba de si lo hubiera querido hacer solo lo hubiera hecho fuera de la pareja pero ya estaba dentro de la pareja. No quería imponer nada, tampoco quería convertirme en madre, ni lo soy de los otros hijos porque tenían sus madres que además lo hacían muy bien y no tenía por qué y entonces cuando llegó el momento en que con Ricardo quizás podía haber adoptado me parecía que se me había pasado la rosa. No soy quien para estipular cuál es la frontera ni a qué edad se puede hacer o no pero sí me parecía que yo posiblemente no tuviera dentro de 10 años la energía, la vitalidad y la alegría con que hay que educar a un hijo para transmitirle no solamente una serie de conceptos de responsabilidad y de respeto sino también pues una alegría vital. El otro día a veces incluso en los lugares feos uno se encuentra cosas bonitas y cuando fui a ver a mi tía a Observación había una señora y me llamó ven aquí estaba con una sonrisa y una vehemencia ven aquí tú eres vivi dame dos besos hija y yo le di dos besos y me dice niña tienes que ser feliz en esta vida hay que ser feliz mientras que una está viva tenemos que ser felices cuesta mucho trabajo pero se consigue y yo cuando vi que eso me lo decía no una persona que está de fiesta por la noche sino una señora con 87 años y mala agarrándome de la mano con esa alegría me pareció que realmente tenemos la obligación un poco en medio de todas estas barbaridades que nos suceden de intentar ser felices pero eso tú ya lo sabías antes yo creo que tu vida además está marcada por esa búsqueda de la felicidad que normalmente lo aparejas a lo sentimental no lo que pasa es que a veces se nos olvida quiero decirte a veces se nos olvida quiero decirte a veces hay periodos de vida de desencuentro contigo misma ya no me refiero con respecto a los demás en que de repente todo aquello que has valorado y que ha sido tu patrimonio y que es más posiblemente es de lo único que dispones en estos momentos porque otras cosas las vas perdiendo por el camino no lo practicas no lo practicas porque te falta fuerza porque en esos momentos te falta el ánimo necesario y de repente que alguien que está en esa situación te lo diga te pone en como que te dispara un chip de decir que injusta estás siendo tú misma contigo porque no te lo tendría que recordar una mujer que está en esa situación tú estás en mucha mejor situación y durante un tiempo se te ha olvidado Viviana si hacemos el repaso perdón un momento Pedro el repaso tus relaciones se han frustrado pero algunas han sido muy duraderas incluso algunas han sido seriamente longevas tú te consideras porque yo sé que no es solamente cordial la relación que tú has sostenido y sostienes con tus ex novios sino que casi linda o a lo mejor es cercana o plena en la amistad podríamos resumir que Viviana es más amiga o mejor amiga de los hombres que amante mujer o novia no no yo lo que pasa es que posiblemente aunque parezca una contrariedad a lo mejor soy más generosa después de y digo más generosa porque pido menos no porque dé más no doy mucho más cuando amo porque cuando amo doy sin medida o sea todo no hay más nada no dejo ni un espacio para mí en la amistad eres menos posesiva pero en la amistad soy menos posesiva y en el amor quizás por esa condición y por esa manera de entregarte sin darte cuenta exiges como una especie de de remuneración a cambio y no debe ser así porque tú quieres pero es un término muy fuerte para aparejarlo después de un noviazgo o de una relación sentimental tú realmente eres amiga de tu sexo sí 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 soy amiga sí es que es más esa relación no se puede mantener si no es de verdad quiero decirte solamente de verdad tú tratas en el tiempo de hacer como una especie de lobotomía y variar el sentido necesitas tiempo y dar una distancia como para acostumbrarte a ver a esa persona con otra familia con otros hijos con otros y acostumbrarte a relacionarte con todos ellos y como que te reeducas y de repente un día lo sientes muy lejano y entonces lo recuerdas como las noches de aquí de la Plaza Gomila te acuerdas que pasaron pero te quedas muy dejo en el tiempo como hombre me refiero te quedas ya como otra persona no como aquella persona que en su momento acaporó tu vida y tus emociones Viviana antes tú nos has animado a implicarnos en algo que creo que estamos perdiendo que es el valor de los momentos el decir lo que te dijo esa señora en el hospital bueno tú decías que la gente te demuestra ese cariño en la calle sabían los ibizencos y los ciudadanos de Balears que tú venías esta noche a temporada alta y no han perdido la oportunidad para dedicarte estas palabras Bibi lo de las pantallas yo también me apunto pero eso no es una cosa que dependa de mí por Ibiza si es posible que la semana que viene si las cosas van bien por mal me escapó la verdad es que es raro vamos esta temporada no he ido ya pues porque vamos si he ido pues porque las aperturas de Amnesia o del Space o demás tengo amigos que han ido vente para acá niña que venga que el tema se nos está yendo de las manos a ver si controlo un poco se les ha ido completamente de las manos no creo que los recuperen ya y siguen ahí van a estar todo el mes de julio y a mí todavía este mes sobre todo la primera quincena si me da tiempo si me gustaría escaparme por ahí Bibiana es una mujer que yo que te he seguido veo que progresas adecuadamente a cada paso que das tanto en el aspecto físico que a la vista está como en el intelectual que basta con escucharte ¿tú no crees que que todo eso a lo mejor influye en esa soledad que te rodea que tal vez al hombre tiene ciertos ciertos temores de aproximarse de encontrarse con una mujer que a lo mejor le puede no, no fíjate yo de todos los hombres y lo digo de verdad de todos los hombres con los que he vivido yo creo que todos han sido muy generosos independientemente de otros problemas por eso cuando muchas veces se ha cuestionado cuál ha sido mi relación con ellos yo creo que casi siempre cuando eso se cuestiona es porque se contemplan las cosas malas que me pasaron con ellos y yo siempre le recuerdo a la gente que por las cosas malas es por lo que terminé que de lo contrario seguiría con ellos que eran estupendos por las cosas buenas entonces yo creo que no que no ese es el tema no yo creo que se han dado una serie de circunstancias y yo he llegado a un momento yo creo que tiene que ver con la edad hay un momento en que vas como abandonando un espacio que ha sido el espacio donde te has desenvuelto durante muchos años de tu vida y vas dejando ese espacio pero no has entrado en otro sitio todavía y entonces estás en ese stand-by y yo creo que posible pero entonces Vivi me estás diciendo que el amor tiene edad no, el amor no no, 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 no es más no yo lo que creo que tiene edad somos las personas yo soy la que tengo edad pero además tengo edad quiero decirte la tenía hace tres años quiero decirte tres años no marcan la diferencia en la edad de una persona pero si de repente en la adolescencia puedes estar dentro o fuera de la adolescencia y también puedes estar haciendo ese tránsito de la madurez a tu pesar quiero decirte ni siquiera es una elección no es que tú lo busques ni que tú quieras ser madura no, no, no es que te llega y te llega como un acto interior no simplemente como una cuestión física yo físicamente me siento exactamente igual que hace tres años claro, pero es que vamos a ver yo siempre que te he oído y siempre que te he visto he visto que hacías del amor una bandera y una bandera no inmadura desde la madurez no, no, al contrario entonces me parece me parece es extraordinario no, pues que hay que pena dice hay que pena es verdad que pena no, que pena no de eso no que pena no claro que es una quiero decirte es una elección y es más yo lo acepto con todas las consecuencias y es más no renuncio a ninguna de esas cosas que me pasan porque entiendo que forman parte de esta aventura en la que yo me he involucrado y que por lo tanto pensar que tendría que ser de otra manera sería pensar en una historia que no me ha sucedido a mí nunca ni ahora ni hace tres años lo que sí digo es que ahora mismo a mí me gustaría que me pasara pero como te gustaría por ejemplo creer en Dios pero crees o no crees en Dios no lo puedes tú evitar no es cuestión de que tú digas yo quiero creer tú crees o no crees es como la fe pues en lo del amor en lo de la esperanza de que eso suceda estás o no estás está en ti está en tu código genético tú no lo puedes activar no depende de ti no es que tú digas mira me voy a tocar yo este botoncito a ver si me animo no yo ya me trato de animar uy me jaleo vámonos y no tiene novio como la de los tablaos me entiende todo el rato a ver si se anima un espontáneo se tira a la plaza y me entiende pero pero tienes una vida ahora nutrida de amigos de verdad o sea que o no tanto tengo tengo una vida nutrida lo que pasa es que los amigos no es algo de lo que tú puedas tirar cuando a ti te viene bien los amigos hombre es algo de lo que tienes que tirar cuando a ti te viene bien cuando tú necesitas es cuando tú necesitas no porque no es una cosa que tú puedes visitar y dejar y abandonar gloriosamente porque hay veces que lo mismo que tú cuando tienes una relación y inicias una relación vas dejando en el camino gente no de lado pero si en la distancia cuando vienes y los retomas hay una canción maravillosa de Chabela Vargas que además he tenido la ocasión de volverla a oír otra vez y cuando ella la interpreta en el escenario adquiere una connotación distinta porque ella lo hace como si fuera un auto sacramental como si fuera una misa que es las pequeñas cosas uno uno se desprende insensiblemente de pequeñas cosas lo mismo que un árbol en tiempo de otoño se queda sin hojas son las es que no me acuerdo después dice uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende como es tan ausente las cosas queridas hay veces que cuando vuelves al lugar o a los amigos que dejaste en el camino están ahí y puedes salir con ellos pero hay ciertos puntos de complicidad que estuvieron en ese tiempo lo mismo que están ligados a las ciudades o a los amores o a los sitios y tú no te ha pasado que o a vosotros que somos personas adultas que cuando ves a un novio que tuviste desde hace un tiempo tú lo puedes hasta querer como yo quiero a los míos pero te resulta un extraño esa persona que fue el eje de tu vida pues en la amistad de otro modo también pasa un poco eso quiero decirte no consigues esa proximidad una vez que tú quieres si la has dejado de lado distinto si lo has mantenido durante el tiempo pero si tengo unos amigos excelentes y además brillantes simpáticos graciosos tiernos cada uno con connotaciones distintas porque también con cada uno me une un tipo de complicidades con Asdrúbal hablabas de estas cosas Asdrúbal te entendía cuando tú le hablabas Asdrúbal y yo nos entendíamos divinamente lo único que es que después a mí me llevaban los mengues le quería cortar el pescuezo cuando llegaba el momento por otras razones pero Asdrúbal curiosamente hombre al principio cuando llegó Asdrúbal era muy joven y lógicamente le costó más pero yo creo que incluso muy joven y muy caribeño claro pero en la distancia del tiempo después es curioso hasta qué punto todavía cuando hablamos muchas veces hablamos y hablamos para decir que hemos visto a lo mejor una casa fotografiada en una revista y hablamos de la misma casa los dos que la hemos visto en una revista después del tiempo yo creo que esas complicidades tienen que ver mucho con el amor yo lo siento mucho pero tengo que preguntar muy rápidamente es de interés muy particular y personal tú eres una mujer espectacular de un metro ochenta y cuatro has dicho que a veces es una ventaja y a veces es una desventaja un inconveniente ¿cuánto es en tu vida profesional o tu vida particular privada ventaja y desventaja? obviamente yo tengo un interés particular en saberlo en eso bueno pues no quiero decirte que es una ventaja porque aparentemente es un tópico no es realmente una ventaja pero hay veces que a la hora de vestirte o no sé cuánto a la hora de coger peso en esas pequeñas cosas realmente el ser alta te simplifica las cosas pero también es verdad que durante mucho tiempo encontrar ropa encontrar zapatos y encontrar cosas la gente de una determinada estatura se convierte en un inconveniente tiene que ver con la rutina diaria más que con las grandes cosas de la vida las grandes cosas de la vida el que sea más alto o más pequeña no influye demasiado en el amor Viviana nos ha dicho muchas cosas yo Viviana te voy a brindar una frase que dejó Pancho Céspedes que decía algo así como más importante que encontrar el camino es tener en quien pensar mientras se busca Viviana Fernández gracias por estar con nosotros bienvenida a Baleares recuerden que tenemos un concurso en marcha 3.000 euros están en juego y B3 Televisión temporada alta se los regala simplemente marcando el 971-434-431 atención porque aquí va la pregunta de la mano de quien conoció Ibiza Viviana Fernández quien fue la persona que le presentó nuestra comunidad la primera persona que nos llame al 971-434-431 será la persona que se lleve esos 3.000 euros este es nuestro teléfono márquenlo y recuerden hay 3.000 euros que vienen de maravilla para este verano señoras y señores ya está en Palma ha llegado y menuda la que ha liado esta tarde en el aeropuerto de San San Juan en Mallorca Juan Alfonso Baptista el gato era recibido así en San San Juan en unos instantes va a estar con todos ustedes en temporada alta el actor de pasión de gavilanes tiene mucho que contarnos de su paso por Mallorca donde incluso tiene a parte de su familia importantes amigos lo descubrimos como les digo en unos instantes será aquí en temporada alta pero si nos parece nuestro programa vamos a ir repasando y observando cada movimiento no piense en los famosos que llegan que les perdemos de vista aquí en temporada alta vamos a estar siguiéndoles e informando a toda nuestra audiencia de este verano y entre uno de esos invitados sin duda alguna es uno de nuestros grandes embajadores se encuentra Michael Douglas y su mujer Catherine Zeta-Jones lo avanzamos ya la semana pasada Michael y Catherine disfrutan de estos días de descanso en Mallorca y han hecho incluso ya su primera aparición pública lo hicieron en la inauguración de la Casa Museu del poeta Robert Graves en Dallá por cierto no venden su casa la finca de Sestaca de momento no la venden bueno cada año se sale en las noticias que alguien pretende comprar la casa de Sestaca y luego realmente se descubre que no es verdad entre otras razones porque esa casa va a ser finalmente y si no el tiempo nos dará o nos quitará la razón para Cameron Douglas puesto que por una parte Diandra ha reorganizado su vida con otro Michael con el cual han adoptado tres niños y por otra parte Michael se ha casado con Catherine y tienen dos hijos por lo normal como tampoco Diandra quiere ceder para que Michael porque Michael le quería comprar hace unos años la casa pues entonces la casa seguramente va a ir a parar a Cameron Douglas bueno yo quiero empezar a comentar las imágenes que acabamos de ver la inauguración del museo de Robert Graves obviamente la familia participa en actos sociales en la isla nos alegramos mucho última semana comentamos que no se les ha visto a los Douglas jugando al golf ya se sabe por qué parece que Michael Douglas tiene una pequeña lesión y que su mujer en plan solidario ha dicho mientras él no juega pues yo tampoco jugaré fantástico aparte de lo que es la inauguración en DIA el pasado domingo donde al lado del presidente Matas autoridades etcétera han hecho una pequeña aparición como invitados de honor Michael Douglas también mañana se va a Polonia con los dos consellers con el conseller de cultura conseller de turismo y el mismo presidente Matas para participar en promoción de Baleares una parte de su acuerdo suponemos nosotros alrededor de la venta de Costa Norte en su momento que se comprometió cada año participar en dos eventos promocionales hace dos años acordamos que ha sido su apariencia en Berlín en ITB después en World Travel Macri en Londres y este año parece que hasta se desplaza desde Mallorca interrumpe sus vacaciones se va a Barsovia donde todo el fin de semana Baleares hará una gran promoción espléndida de todo lo que es el mercado medieval etcétera bueno volviendo al tema de la casa obviamente es una cosa que tenemos que tener en cuenta yo no creo que se va a vender la casa hay rumores que está mirando otras casas claro es lo que te iba a decir porque por un lado está el rumor de que estaba la casa en venta o que tenían intención de venderla y por otro está el que él está visitando fincas y buscando algo que le guste que una cosa no necesariamente tiene que llevar a la otra porque es probable que esa casa que comparte con Diandra la quiera dejar prevenencia pero que también es bastante lógico que Caterine Zeta Jones mujer de armas tomar quiera dejar de compartir la casa de veraneo con la que fue y la que es todavía la casa de la ex lo de compartir la casa ya no la casa de la ex no bueno de todas maneras siempre la de la ex digamos la apariencia en la vida social de las islas continúa no solamente ahora esta semana en Varsovia en promoción la semana que viene tendremos Michael Douglas en un preestreno de su nueva película que es un gran honor para Baleares y lo iremos comentando con entrevista amplia yo de todo el modo me quedo con el Michael Douglas que no aparece en estos actos oficiales el más último que es el que descubrimos nosotros amatojados escondidos que es por ejemplo cuando hace dos años él cogió el coche y se marchó al cementerio de Deya y estuvo un rato sentado al lado de la tumba de Robert Grave y le indicó a su colega a Pierce Bronner que hiciera lo mismo le descubrió esa tumba o como el pasado fin de semana le descubrimos en una cala de Mallorca llegar con la lancha conduciendo la lancha con su familia con sus niños como una familia más entremezclado con la gente que se estaba allí bañando que son unas imágenes que son las auténticas de Michael Douglas no solamente en un acto oficial que tiene que poner la cara que tiene que poner eso sino son las otras imágenes las que son importantes pero con firma yo os puedo decir que Michael Douglas está muy interesado en una finca que está en la Sierra de Tramuntana y que además desde allí se ve el mar perfectamente eso sí los reporteros gráficos lo van a tener muy difícil para poder sacarle no lo creas para poder sacarle a su casa los reporteros gráficos ya no le siguen en su casa está prohibido hay una ley que él demostró que la gana la persona que la reclama entonces le buscaremos en otras partes como hemos hecho siempre seguiremos hablando de Michael Douglas en otro momento ahora nos acercamos a lo que ha dejado dicho Tony Cantó que por cierto se encuentra o ha pasado unos días en Ibiza en exclusiva para temporada alta nos ha dicho que ha encontrado en la isla Pitiusa la relajación total yo vengo a la tranquilidad yo no salgo yo en Ibiza hace que no salgo años hay mucha gente que tiene el prejuicio de la isla que es solo la fiesta la discoteca y tal y se pierden una cosa muy chula sí, sí desde hace años lo que pasa es que en estas fechas suele ser cuando menos vengo siempre que puedo y no tengo curro me escapo me vengo aquí se está muy bien claro ahí se está muy bien y además se está muy bien que él está ahí porque nos gusta que este Tony Cantó y tenemos que estar contentos porque va a estrenar en septiembre una serie que se llama en buena compañía aquí en esta casa en IB3 y la está rodando en estos momentos o sea que vamos a disfrutar de Tony Cantó pues en breve una de esa serie de historias que puede vivir precisamente toda esa serie de famosos que van hacia Balears vamos a por un capítulo que creo yo que es interesante conocer porque a veces a la familia real los vemos a unos en unas lanchas a otros en otros yates y a veces como que nos despizan no sabemos en qué consiste o como es la flota de la familia real temporada alta ha elaborado este pequeño reportaje no podemos olvidar la casa real ha tenido una barca para la gente joven la antecesora de la LAM fue una lancha offshore en la cual sorprendieron hace 16 o 17 años al príncipe con Isabel Sartorius en la isla de Cabrera pero no es la misma embarcación no, no, la cambió porque aquella gastaba mucho es una es un es un una offshore que es como la que conducían su accidentado por ahorrar por ahorrar por consumo se llama Najao entonces la Najao y tragaba vamos como tres fortunas entonces fue sustituida por la LAM el que hemos visto el Somni además de la reina lo utilizan por ejemplo los duques de Palma cuando van con todos los niños es una barca más familiar o cuando viene algún invitado de los príncipes como más tranquila más tranquila más relajada o cuando siguen las regatas también sí, pero también se van a tomar un bañito pues por ejemplo al toro o se van al yo que sé a alguna cala cercana van más tranquilos con la meriendita y la cena y tal y después está el fortuna que es el yate real para ir a a Cabrera para ir a Cerdeña para seguir la regata para pasear a grexios personajes que nos visitan etcétera y luego está perdón y luego está digamos la reliquia que es el Giralda que es el barco que utilizaba don Juan de Borbón que en invierno está en la escuela en un puertecito de la escuela naval de Marín y le traen en verano pues porque al final del verano el mes de agosto desde hace 4 o 5 años le rinde un homenaje al Juan de Barcelona primero con una regata y después con una parada militar ¿sabemos Pedro para cuándo se prevé la visita ya de la familia real? pues para pues para una semana unos días antes de que comience el abril o sea que para la última el último tercio de este mes si es cuando comience el abril se rezagará como siempre don Jaime de Marichalar le encuentran porque son los que suelen venir siempre más tarde salvo que en este año sea excepción si porque se van a Nueva York y porque además Don Jaime es de los menos afectos a estas cosas del regateo le gusta el lujo pero no le gusta tanto el regateo tenemos un concurso en marcha 971-434-431 3000 euros están en juego se los regala IB3 Televisión temporada alta para que pase un verano de los que se dice único recuerda recuerde nuestro teléfono 971-434-431 esta es la pregunta de la mano de quien de quien conoció Viviana Fernández nuestra comunidad quien fue la persona que le enseñó nuestra comunidad y le enamoró desde aquel momento 971-434-431 la primera persona que nos sea mediacente correctamente se llevará eso 3000 euros y en breves momentos se los recuerdo va a estar sentado en este plató José Alfonso Juan Antonio perdón Juan Alfonso Baptista Juan Alfonso Baptista él es el gato en Pasión de Gavilanes va a estar sentado en este mismo plató para que nos cuente cómo va su carrera profesional y por supuesto sus lazos de unión con Mallorca que no son pocos está aquí en los estudios de temporada alta en IB3 Televisión y en un instante va a estar sentado para que nos cuente todo ello vamos a por una de esas bodas que ha tenido lugar hace cuestión de días en la Pitiusa Mayor en Ibiza han estado desde Marta Sánchez pasando por José María Cano Paulina Rubio la P. Rossi de Palma se ha casado Pino Saglioco y lo ha hecho precisamente con Lorena Aquests días han tengut boda a la Ibisenca el productor musical Pino Saglioco s'ha casat en Lorena Jovalisco i ho ha fet a Ibiza l'església de Sant Rafel ha estat l'escenari on s'ha celebrat la cerimònia en presència de nombrosos rostres coneguts Antonio Carmona i la seva dona Mariola Orellana Rossi de Palma Cadua un original adorn al cap Luz Casal Marciel la parella de models Cameron i Almudena Fernández i Paulina Rubio acompanyada de Colate Després de la tradicional pluja d'arròs els nubis es tralladaren amb un impressionant Rolls Royce a la platja de Cap on han comprat una casa i on es va celebrar la festa nupcial a poc a poc arribaren els convidats que no assistiren a l'església com Cari Lapique Marta Sánchez i el seu home Jesús Cabanas un solitari Pepe Navarro Ariany Artiles i Ponsigneto o José María Cano gairebé 500 persones gaudiren d'una festa el més pur estil italià però això sí celebrada Ibiza Bueno, Bodón de Saglioco como vemos pues prácticamente todos los convidados VIP y REVIP que había que había en la boda pues es gente vinculada al mundo de oro musical español en curso y no en curso porque por ejemplo el Ketama pues ahora mismo pues está haciendo solamente sus cosas y ya está separado de los hermanos pero fundamentalmente era tanto el brillo de los invitados que eclipsó de algún modo el brillo que debieran tener de manera normal los propios contrayentes Pino Saglioco se hizo extraordinariamente famoso y de ahí creo que yo debe su relevancia y su vinculación con toda la gente de la música cuando él era representante de Joaquín Cortés el matrimonio profesional entre Saglioco y Cortés produjo enormes beneficios no solo respecto a la popularidad sino también a los beneficios propiamente dichos de los dos habría sido buen momento por cierto hablando del ausente que es Joaquín Cortés para que Joaquín que de algún modo tanto debe en lo sentimental y un poquito en lo profesional a Saglioco se hubiese acercado por esta boda no sé si Saglioco le ha invitado o no pero sí sé y todos sabemos que Joaquín Cortés está ahora especialmente revinculado a España porque tiene gira en curso que después de tres años esta gira que tiene ahora que se titula Mi Soledad y que justamente lo contrario es lo que está viviendo ahora Joaquín porque yo creo que es de las veces que menos solo está porque tiene novia que ya le dura dos o tres meses que para Joaquín Cortés es una eternidad es una eternidad este bonito perdona que te interrumpa este bonito Ramo de Flores que acabamos de ver otra vez la anécdota del día ¿sabéis quién se quedó con el Ramo de Flores al lanzarlo? ¿Quién? Rosy de Palma que era una anécdota hablamos de ella la semana pasada por los premios después se queda con premios con Ramo de Flores a ver si resulta esperanzado Ramos y cayó en Rosy de Palma en estas imágenes vemos que Colate no ha aprendido porque claro entrar Colate y Paulina a la vez que Camerón y Almudena pues desluce entonces Paulina que sí sabe se ha echado un paso atrás ha retranqueado un poquito pero Colate no ha aprendido todavía metió primera y se ha despistado de la foto es mejor entrar antes o después de Masiel nunca a la vez en este caso en vez de entrar al lado de Camerón y de Almudena cambiamos de tema por el momento no hay anuncio de boda pero sí que hay amor de hecho Rafa Nadal y la mallorquina Chisca pasean su amor por Londres donde el jugador está teniendo una excepcional participación y le felicitamos desde aquí a Rafa en Wimbledon así lo afirmaba la revista Semana que incluso ha protagonizado de nuevo una de esas portadas en esta jornada en esta semana y también la podemos ver paseando por la capital inglesa sí fueron estas imágenes fueron tomadas justo antes del Open y estaban pues como dos turistas más promovigándose en todo tipo de atenciones el uno con la otra y la otra con el uno y bueno a pesar de que Rafa en un principio cuando se le bueno pues se le puso el micrófono por delante para preguntarle si era su novia dijo que no pues a la vista está que sí que hay una relación que hay una relación de dos personas muy jóvenes y por lo tanto pues tan insegura como la propia juventud en sí misma sí hoy la revista esta semana la revista cuores sacaba algunas imágenes reconfirmatorias de este noviazgo que tiene Rafa que mantiene Rafa Nadal con Chisca y que son de algún modo la segunda parte de ese primer reportaje que fue el gran detonante gráfico de esta historia que se publicó hace dos o tres semanas si no me equivoco mal esta es la reciente la que estamos viendo ahora esto va en serio titulado con mala intención o sea con buena intención porque precisamente como decía Carmen Ró el propio Nadal se ocupó de decir yo creo que esperando que a lo mejor le dejaron un poco tranquilo que era solamente una amiga pero evidentemente en el caso de Nadal que es el gran deportista nacional ahora mismo pues ni puede pasar desapercibido aquello que le ocurra a él y ya a partir de ahora nada de lo que pudiera ocurrir a su novia el gran deportista que por supuesto se va por delante es guapo es joven y tiene dinero o sea que va a tener una cantidad de fans todo portadas pregunto ¿estos teristas están en un hotel? ¿se alquilan una casa? en Londres están hospedados en una casa en los alrededores del campo de Guntendón y él comparte la casa con Feliciano y con su novia María José Suárez y salen y lo hacen así porque se sienten más independientes más seguros sin embargo no pueden huir de... y también porque además contarán un poco con los consejos de más que Feliciano de María José Suárez que de estos lindes sabe más Cambiamos el tema en breves momentos les vamos a comentar todo lo sucedido en el puerto de Ibiza que esta semana tiene una atracción extraordinaria con ese percance que han sufrido varias embarcaciones entre ellos el Lady Moura y también el barco de la baronesa Thyssen pero recordemos que hablábamos antes de la baronesa Thyssen cuya embarcación como decíamos también se ha visto algo dañada por ese percance incluso creo que a ella le despertó porque estaba durmiendo Tita Cervera ya es de vacaciones a Ibiza la baronesa Thyssen ha arribat com cada any a bord del Matamua el baler que siempre l'acompanya fins a les Balears el seu vaixell ha estat un dels afectats en l'accident en el qual s'ha vist implicat el luxós iot Lady Moura però afortunadament Carmen Cervera no ha hagut de lamentar cap dany important aquests dies la baronesa està feliç per la futura arribada de les bessones que ha adoptat però mentre es compleix el seu somni de sa mare una altra vegada Tita Cervera descansa a l'illa pitiusa acompanyada del seu fill i de Javier Báñez l'inseparable amic de la baronesa bueno pues susto susto para la baronesa porque claro estás durmiendo ahí en tu yate pero no duerme en litera no en litera no en litera no pero bueno pero cama náutica entonces ahí en el matamúa este no y claro y te enviste por el efecto dominó un yate que a su vez ha agredido y erosionado al Lady Moura o Lady Moura y te pega el susto yo creo que además se asustó y esto más que una maldad es una información doblemente porque en ese momento además de su hijo Borja y su novia Blanca Cuesta parece ser o presuntamente estaba ese ex profesor de karate de su hijo llamado Javier Ibáñez con el que se la relaciona entonces quizá el revuelo no convenía para que no hubiera demasiadas miradas puestas en su embarcación esto sí que me imagino desde luego no se entiende muy bien como embarcaciones tan grandes como Lady Moura Pedro es una cosa impresionante puede chocar o una serie puede chocar con una embarcación tan gigante también se caen y se desollan las rodillas cuando se caen los barcos grandes también chocan y se cargan los unos los otros lo que ha dicho Carmen yo estoy de acuerdo con ella porque os habéis fijado la táctica que ha salido ella se ha metido enseguida en el coche y se ha dado para arrastrar a todos los periodistas para que después el ex profesor de karate saliera tranquilamente es una táctica que utilizan también los famosos por eso a veces es conveniente ella lo utiliza además con el ex profesor de karate yo sé que recientemente en Madrid naturalmente no han coincidido en los mismos restaurantes sino que han ido juntos al mismo restaurante seguimos hablando después si te parece Ángel Antonio dejamos los paparazzis en la puerta del restaurante y luego lo contamos nuestro teléfono recordamos 971-434-431 en unos instantes estamos de nuevo en temporada alta IB3 Televisión en este verano no se nos vayan Juan Alfonso Baptista más conocido como el Gato y actor de Passión de Gabilanes será a temporada alta para contarnos todos los secretos del seu pas para las Baleas os oferirem tots els detalls del concert que Efecto Mariposa va fer al Port del Cúdia i vos recordam que encara sou atents de participar al concurs heu de telefonar al 971-43-4431 i respondre correctament a la següent pregunta qui va descobrir a Eivissa a Viviana Fernández podeu guanyar 3.000 euros 2 minutos pasan de las 11 de la noche estamos en directo en temporada alta en IB3 Televisión recuerden que tenemos 3.000 euros que están en juego y que pueden ser suyos 971-434-431 ¿se acuerdan de lo que nos dijo Viviana Fernández al principio de nuestro programa? ¿qué persona? ¿quién fue que le dijo ven hacia Balears a Eivissa concretamente y le presentó a las pitiusas a Viviana Fernández hasta el punto de quedarse y a residir de vez en cuando en las pitiusas? la primera persona que nos llame y conteste correctamente tendrá los 3.000 euros de esta noche de jueves a las pitiusas esto da volumen y la otra de las malas lenguas que cuentan que Blanca se siente un poco insegura entonces su seguridad la basa en darle muchos donuts de esta manera cree que se van a fijar poco en su novio y nadie va a querer quitárselo de todas maneras como que tenemos perdona la familia super presente si no es por un lado es por otro lado si hay que decir que estuvo más presente todavía la varonesa a la contra en la relación entre Borja Thyssen y Blanca Cuesta e incluso fue bastante cruda o se recrudeció cuando ella la cazaron en Tobles no hace tanto aquel Tobles que según los mejor informados no era tan robado como parecía y aquello no le sentó demasiado bien a la varonesa que quería para su zagal pues una chica a la que se viera más la melena pre-rafaelista esta que tiene que los senos de sirena es que yo creo que entre la varonesa y Blanca a lo mejor no hay un buen entendimiento nunca hubo demasiada química pero aquel momento del Tobles y tal que a ella por cierto no le desagrada en absoluto a la varonesa sí de todas maneras Borja prometió pasar largas temporadas con Blanca y Giza o sea tendremos no, no si largas temporadas para que ejercicio bien podría limpiar el coche porque porque tiempo tiene Pedro que tiempo tiene y sucio que le tiene en el coche pero es que también ha llovido mucho barro estos días en las islas la gran incógnita es si en esas largas temporadas también contaremos con la varonesa ya con sus gemelas que está pendiente de adoptar y que no sabemos para cuándo ella sus palabras han sido estoy haciendo unas llamadas estoy pendiente de unas llamadas pero claro no sabemos como son llamadas a Estados Unidos pues a lo mejor retrasa un poco el asunto es pronóstico o es lucubración pero yo creo que hasta otoño por lo menos hasta otoño habrá que esperar así las cosas nos quedamos en ese escenario en el espejo de la bahía del puerto de Ibiza que junto con el de Palma también comparte no solamente la estancia del atraque del barco de la baronesa sino también de este este barco que ven ustedes es el Lady Moura fue esta semana cuando una embarcación de gran tonelaje de pasajeros le embistió y esta es parte de la recopilación de los daños que no han sido tampoco pocos pero así las cosas vemos que la embarcación continúa navegando no ha habido ninguna grieta de agua como se decía y ahí ven ustedes el Lady Moura que a todo esto mucha gente todavía sigue un poco desubicada sobre su propiedad ¿Quién es el dueño de la dueña del barco? A mí me llama la atención ver en la prensa que Lady Moura es el barco de la millonaria Muna Al-Ayub o Muna Ayub es mujer del ingeniero Nasir Al-Rasid cuando realmente no es suyo puesto que hace seis o siete años cuando se divorciaron Muna de aquella casa y de aquel barco se llevó un montón de dinero pero el barco se lo dejó al marido y ella se compró otro gran barco posiblemente más grande que es el OCEA que era propiedad del dueño de Adidas presidente en aquellos años del Olympique de Marseille que fue la época que consiguió ganar la Champions y también un diputado francés que terminó la cárcel entonces es un velero de cuatro palos que es propiedad de ella de Muna pero el Lady Moura son las dos sílabas del matrimonio Muna y Rashid sigue siendo del marido es verdad que incluso a nivel internacional toda la provincia siempre siempre ha citado este hecho bueno ¿alguno de vosotros ha entrado dentro de este yate? ¿alguien lo ha visto? yo no he entrado pero tiene muchas cosas ¿no? bueno sí tiene ante todo un dueño muy especial que es muchos millones no está en el yate sí pero tiene una curiosidad yo que tiene un yate como este puede no estar le gusta el champán cristal y entonces él va a la discoteca y pide ¿tiene usted un champán cristal? dice no dice pues mire yo le voy a traer el champán desde mi barco y por cada botella que yo pida de mi champán ustedes me la cobran a precio desde Don Periño y claro el de la discoteca ha encantado esto lo hacía el Pacha o sea que consiste en nunca tener el champán tan adecuado para que lo traiga el ingeniero no, él no toma champán y entonces si no y si tienes tu champán cristal cállate por eso y con el champán que cabe en ese barco también revisa quien está o ha estado es Ernesto Alterio el actor junto a su mujer la actriz Juana Acosta ambos están encantados a lo mejor incluso están brindados con todo ello porque con su hija Lola están los dos encantadores con su hija de vida, la petita Lola, fruita de amor entre los actors Ernesto Alterio y Juana Acosta, ha visitado la isla de Ibiza por primera vez. Los jóvenes actores han mostrado su imagen más dulce con la nina, con quien no aturan de hacerle mochonías. La pareja vol gaudir del sol y la mano de la isla pitiosa. Ernesto, protagonista de films como El método o Los dos lados de la cama, ha demostrado no tener problemas a la hora de encargarse de los preparativos del vaixell, en que todos tres gaudiran d'uns dies de relax a les aigües de la Mediterrània. Nada muy completo Ernesto Alterio, porque es para mí un magnífico actor, creo que lo ha demostrado ya, y ahora parece que también es un magnífico padre, o sea que muy completito. Enhorabuena a los dos. Sobre todo porque han vivido unos de esos días de descanso, como por ejemplo también que ha decidido pasar como cada año unos días de vacaciones en Mallorca. invitaos como el que vamos a ver a continuación, concretamente Mario Conde. Y es que, Pedro, tú por ejemplo, con Mario, que has podido compartir muchos momentos, es uno de los periodistas que ha tenido la posibilidad de compartir intimidades y sobre todo momentos como los que ha reflejado en sus últimas publicaciones. Creo que va a ser abuelo, ¿verdad? Bueno, si no lo es ya, está a punto de serlo. Yo tuve un contacto con él el pasado fin de semana y me contó que ya está en, ya está en, no está en Alcalameco, sino que está en una institución llamada Victoria Kent, de la que sale cada mañana a las 7 para regresar a las 11 de la noche y que cuando dispone de algún permiso, pues viene aquí a Mallorca, que es un lugar donde se encuentra muy bien. Me dijo que su hija estaba a punto de ser mamá. Me dijo que ha escrito dos libros, uno muy intimista que se lo regaló a su familia, solamente tiene un solo volumen, y otro de cierto, él me dijo sobre temas jurídicos, listos desde la cárcel. Es un libro para minorías, me dijo. Y ahora está escribiendo un tercer libro que es el periodo que abarca del año 2002 hasta el año 2006. Y me dijo que a nada que pueda seguirá viniendo aquí a Mallorca. Lo que pasa es que no quiere hablar mucho, tengo entendido que el loco de la colina le quiso hacer una entrevista y no quiso. Entonces yo le dije que sí quería venir a este programa, me dijo que no era el momento y que a lo mejor más adelante, pero que no se encontraba ni con ganas ni con nada de hablar. La semana pasada les comentábamos que Boris Becker vendía su casa de Arta por 15 millones de euros. ¿Se acuerdan que era una cantidad que a todos nos sorprendió? Incluso barajamos si podíamos comprarla o no, claro, la gran mayoría me parece que no. Pues bueno, esta noticia parece que la ha desmentido. Hanna, ¿qué es a pesar de respecto? Bueno, tal como comentamos ya la semana pasada, curiosamente, esta noticia de querer vender por 15 millones su casa cerca de Arta no ha tenido mucha repercusión ni en Alemania ni a nivel internacional. La que sí que ha dado mucha vuelta ha sido la de desmentir la posible venta y querer no solamente por fin entrar en su casa cerca de Arta para convertirse en un residente de Baleares, sino también hacerlo a través de una gigantesca fiesta a finales de verano, sin especificar las fechas aún. Fiesta a lo súper grande de tres días, nada menos. Primer día en Palma, segundo día en la finca misma, con un montón de invitados, tanto de Alemania como locales, y el tercer día al aire libre, en una playa de Calatorta, con un catering ya decidido, de un conocido restaurante, el único restaurante de dos estrellas Michelin en Mallorca. Los invitados ya saben dónde se van a alojar, o sea, todo súper bien definido. Estas son las últimas declaraciones que salieron. A raíz de esto empezamos a comentar, a ver especulaciones, a ver si es un truco para dar aún más valor a la posible venta de la casa. Para enseñarla, para enseñar la casa de una manera entretenida. Enseñarla y darle el valor de todos los bits. Una casa por la que pides 15 millones de euros no se la vas a dar una inmobiliaria, montas una fiesta, aquí las baños y aquí la cocina. Desde luego la fiesta de Calatorta, además de los invitados, contará con muchos mirones, ¿no? Claro. Candidatos a la compra, hay que invitar dentro de la lista de invitados, gente, posibles compradores. Pero vamos, lo que él supongo que no debe saber es que la playa es para todos, de todos. Y que a lo mejor allí se va a encontrar con la sorpresa de... ¿Tú ya estás dispuesto a estar allí? No, bueno, sí, claro que vamos a venir. Bueno, en la fiesta hay que estar, desde luego. En la fiesta, Carlos, ¿qué opinas? No como posible comprador, pero por lo menos estar allí un poco de ojeador del percal, ¿no? Que aquí apostamos porque quizás sí que quiere venir. Que entreguemos allí al comprador. Después de la sonada boda de Carmen Martínez Bordiu y José Campos, van a aterrizar en Mallorca en breve. Van a estar aquí para presentar la nueva tienda de Porcenanosa en Mallorca. O sea, ¿pasarán aquí su luna de miel? Es la pregunta que yo me hago. Bueno, pues depende de los bolos que les salgan, porque ahora mismo importa más el cheque que la diversión o la tranquilidad. Este va a ser el primer acto oficial en el que se van a presentar después, ya no de la boda, sino de la celebración de la boda. Porque claro, ahora lo del día 8 es la celebración de la boda, que además el día anterior, el día 7, hay otra celebración. Es decir, celebran que al día siguiente vamos a celebrar que ya nos casamos hace 10 días. Que esto es así, en esta familia esto es así. Entonces, pues las Islas Baleares como destino de luna de miel, insisto, primero tienen que tener tiempo, es decir, que no les hayan hecho otras ofertas económicas para estar en algún otro sitio. Y segundo, tendrían que ponerse de acuerdo con Luis Alfonso, que sí que parece confirmado su asistencia aquí, y de momento él no está muy por la labor de cruzarse en los caminos. Ibicencos, mallorquines, ni de ningún otro lado. En otro orden de cosas hay muchas más historias, muchos más famosos, gente VIP, que han llegado a nuestra comunidad en los últimos días. De hecho, vamos a repasar si os parece quién, por ejemplo, ha llegado. Tengo entendido que Raúl y Mamen ya se encuentran por aquí, en Menorca, concretamente. Sí, bueno, la semana pasada. Sí, Raúl y Mamen son habituales de Menorca, desde siempre, desde que son marido y mujer, o sea, desde hace muchos años. Y bueno, pues siempre está la estampa que no le gusta a Raúl, sobre todo a Raúl que le saquen por estas fechas, que es las fotos en bañador o las fotos de veraneo de la familia, porque Raúl odia profundamente la prensa al corazón. Su mujer no tanto, pero bueno, él sí. Y Daryl Hanna está en Ibiza con Natalia Estrada, que ha estado precisamente allí filmando una película. De hecho, de momento, esta semana, continúan rodando por algunos de los lugares, de los escenarios, de las localizaciones que habían encontrado en las Islas Pitiusas. Sí, el año pasado hemos tenido el placer y ha sido un lujo verla en San Lorenz, en una destacada fiesta este año, por las calles de, entiendo yo, del centro de Ibiza, de Formentera, etc. Es un lujo ver a esta mujer trabajando y no hay que olvidar que otra vez Baleares es una espléndida location para cine internacional, en este caso italiano, pero de mucho nivel internacional. Sí, bueno, y de secundaria, pero de secundaria con pegada, estaba Natalia Estrada, que ha reaterrizado en España con todas las ganas del mundo, y que era la segunda vez que ella trabajaba ahí, porque Natalia Estrada, si hacemos un poco de memoria, debutó en el business televisivo con aquel programa ajetreado, en el que también estuvo una jovencísima, Penélope Cruz, que era la quinta marcha, que se hizo también ahí, donde están trabajando ahora, ¿no? Sí, exactamente. Y de Arancha, de Benito y Guti, al final hay reconciliación. Arancha, de Benito y Guti, ya hemos visto algunas fotografías recientes que confirmaban, fotografías e imágenes, como las que estamos viendo ahora mismo, que confirmaban que vuelven a estar juntos. Me consta, me consta de unas horas atrás, de estos días atrás, que están reencantados los dos con haberse vuelto a conocer. Es decir, la historia de Arancha, de Benito y de Guti es una historia intensísima y muy rauda, digo rauda como matrimonio, porque tuvieron un noviazgo brevísimo, ella incluso se hizo del Real Madrid muy pronto, porque era del Atleti, porque conoció a Guti, se casaron, y hasta hoy, pero con unos altibajos importantísimos en la relación. Yo creo, de todos modos, que los dos, que son dos personas exóticas, inteligentes y lúdicas, por ese orden, están hechos el uno para el otro. Y yo creo que el verano, el verano es la nueva vida, verano, nueva vida, Guti, Arancha, y ojalá que sobrevivan al otoño. Bueno, ya veremos lo que ocurre con esa relación. Y recuerden todos ustedes que la llegada del calor, este periodo vacacional, a todos nos lleva precisamente a buscar un punto de encuentro. De los más importantes personajes, que también tienen como predilección, pasar esos días de descanso en Balears. En unos momentos, les avanzamos otras de esas personalidades que eligen nuestras islas. Antes, les recuerdo que tienen un teléfono, que es suyo, ya lo tienen que apuntar, cada jueves, ir marcando el 971-434-431. 3.000 euros para quien nos diga, la primera persona que nos diga, qué persona fue la que le enseñó por primera vez a Viviana Fernández la isla de Ibiza, hasta el punto de enamorarle, de tal forma que la actriz, que la presentadora, suele elegir la pitiusa mayor para descansar. Ya saben ustedes que tienen ese teléfono, 971-434-431. 3.000 euros, les están esperando. Bueno, y esperando también está detrás de este decorado, pues precisamente, un hombre, un hombre que estaban esperando ustedes. Seguramente están ahí esperando desde que hemos empezado temporada alta. Señoras y señores, Juan Alfonso Baptista El Gato. pareció un gol de mundial. Maravilloso, Juan Alfonso, tomamos asiento. Ahí hay más ritmo y corre, ¿eh? ¿Cómo, cómo te quieren? Siéntate, Juan Alfonso. Juan Alfonso. Hola, ¿ahora? Perfecto. Aquí, aquí, ahí. Ahí, perfecto. Ahí tienes la cantidad de fans que han venido hasta el plató de temporada alta para verte en directo para acercarte el cariño, el calor. Bueno, la que se ha montado, señores, en el aeropuerto de Palma, porque si en el plató nos lo han revuelto todo, en Son San Juan, no quiero contarles cómo han estado recibiendo a Juan Alfonso Baptista. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal el viaje? Cuéntanos. Bueno, primero que nada, muy contento de estar aquí, pero antes que empecemos con esta historia, quiero aprovechar el momento, porque casi esto vale mucho, de dar la solidaridad a todos los familiares de esas personas que están pasando un momento muy difícil en Valencia, los hermanos de Valencia, por la tragedia que sucedió. Y aquí de corazón, pues, me tío, pésame, ¿no? Cosas que pasan y un paréntesis en el tiempo, ¿no? Es importante ese detallito, porque hace nada pasó y el tiempo hay que aprovecharlo y decir, pues, aquí estamos, ¿no? Ahora que siga, que siga este show business, ¿no? Gracias, Juan Alfonso, por esa muestra de soberanidad, que evidentemente también compartimos todo el equipo de Témporada Alta. Bueno, ¿qué tal el viaje? Cuéntanos cómo ha llegado. Pues nada, muy bien, me llegué, siempre las fans ahí, que les mando muchos besos, están acompañándome donde estoy y, bueno, un recibimiento excelente, ¿no? Llegué dormido, venía de Barcelona, un evento ahí, clandestinamente muy rico. Vean ustedes el cariño tan extraordinario, ¿verdad? Juan Alfonso, hay que decir que las fans se han portado, y tú también, ¿eh? Porque no todos los artistas, los que pisáis, nuestra comunidad tienen la predisposición de pararse un rato, de dar un beso a los seguidores y a las seguidoras, de también firmar, me imagino que todo eso también... ¿Cómo llevas el tema de la paz? Ah, men, muy bien. Yo creo que es recíproco, ¿no? La gente te apoya y tú tienes que darle un poquito a eso. Y si tienes la oportunidad de hacerlo en un aeropuerto, un segundo, pues yo creo que eso va creciendo, ¿no? De una manera u otra van incentivando a esas personas que te están siguiendo en tu trabajo, en tu carrera, y están también ellos evolucionando porque tienen ideas, íbamos a hacer un libro, y me hicieron un libro, y me prepararon un video, entonces siempre trato de estar en contacto con ellos que están ahí, ¿no? Y, pues, contento. Ellos están ahí, yo trato de estar aquí, porque este negocio es así, y ahí vamos, ¿eh? Estoy feliz de que sigan conmigo y ahí vamos, ahí vamos. A los fans, y sobre todo a las fans, las tienes muy contentas. Yo no sé si eres consciente de que a quien no tienes contentos es a los regidores, porque cuando entran personajes como tú, les quitas trabajo, o sea, no necesitan levantar un aplauso. Claro, yo creo que hay para todos, ¿eh? Esa gente también trabaja bien, ¿eh? Gracias, brother, ahí. Manténme el público ahí caliente, caliente. Pero bueno, ¿cómo ha sido este regreso tuyo a las Baleares? Porque no todo el mundo sabe que de muy pequeño tú pasabas largas temporadas aquí, con tus padres, que te traían a veranear aquí, ¿no? Pues de pequeño, era pequeño. Uno lo que hace es jugar, jugar y jugar, pero muy rico. No sé, cuando pisé, llegué acá, sentí una necesidad de quedarme. Lamentablemente mañana tengo que irme por compromiso a otro sitio, pero voy a volver en agosto, quedarme una semana, y vivir tal cual en Mallorca, como es, ¿no? Encontrarme con mi familia, en fin, muy rico. Y una energía ahí que, digo, todo lo que es cerca de la playa, del mar, especialmente en Mallorca, también hay sangre mallorquina por dentro de mí, ¿no? Pero ¿cuándo es...? ¿Qué años tenías cuando tú frecuentabas esto en verano? Tenía 11 años, 10 años, por ahí. ¿Tienes familia aquí? Tengo familia acá, ¿eh? Familia que incluso ha querido en esta noche particular dedicarte, bueno, pues unas palabras. Vamos a verlo. Ah, pues venga. Bueno, pues resulta que en agosto estábamos con mi prima y estábamos comiendo una paellita y de repente, pues, hicieron los gavilanes por televisión. Y me dice, pues mira, está Luis Alfonso. ¿Quién es Luis Alfonso? Y me dice, pues el hijo de Johnny. Y bueno, pues nos quedamos impresionados de ver la fama que tenía aquí en Mallorca, supongo que por todo España, y la gente lo bien que lo seguía. Entonces, pues nada, empezamos a hacer un seguimiento esta misma semana con mi prima y, bueno, de aquí, pues que la mayoría de gente no se creía que pudiera ser verdad que fuera familia mía. Mira, tengo la foto continuamente para que lo vean, lo guapísimo que es. Mira qué generación más bonita. Pues vaya, qué guapo. A ver si ahora cuando viene me lo presenta. Mira, ¿ves? Y aquí también está mi prima, que estuvimos en Mahón después unos cuantos días. Y esta sí que es mi prima, que es su abuela de Juan Alfonso. Sí. Mi abuela Joana, claro que sí. Ahí está. ¿Y qué relación tienes ahora? Pues con mi familia. Mira, llegué aquí a hablar con Diego, un primo hermano también. Mira, la relación que tengo con mi familia... ¿Qué familiares tienes tú aquí? Aquí tengo tíos, primos, tíos, abuelos. Más que todo son tíos, abuelos. Tíos, abuelos. Y primos, con los cuales fui a Santañí. Estuve ahí, me acuerdo. O sea, tengo flashes mentales de la casa, de galgos y perros y casas, y jugando fútbol en una casa de playa, en las playas, ensayimadas, de pe... Delicioso. Eso quería preguntar. Eso quería preguntar yo. Lo de la comida... Aparte de ensayimadas, ¿hay algún otro plato que te...? Bueno, en mi casa hacen la Yoli, la Yoli, que yo no sé si es específicamente de Mallorca, pero hacen competencias mi tío, mi papá y mi abuela. ¿Quiénes hacen mejor la Yoli, no? Y la sobrasada también, el pan boli, que es el pan... Pues la verdad, se comen muy rico aquí. Oye, ¿es cierto que estuviste a punto de fichar por el Mallorca de la segunda división? Habieron conversaciones, en principio, cuando yo jugaba en la Federación de Venezuela, que me hablaron de irme a Carolina del Norte, en los Estados Unidos, una beca en la universidad, y también hablaron de segunda división por Mallorca, debido a la relación familiar que tenía yo. Lo más cercano a España era Mallorca, no había otra. Y sí había posibilidades. Lo que pasa es que, bueno... Claro, porque tú estuviste mucho tiempo jugando a fútbol como portero, que además creo que de ahí te viene el apodo del gato por tu manera de tirarte a coger la pelota, ¿no? Y entonces es... Por ahí venía, por ahí venía la historia. Estuve en la selección de Venezuela, había conexiones con Mallorca, había un jugador de fútbol que se llamaba Socorro Venezolano, que creo que no sé si jugó en Mallorca. Por ahí había la conexión, lamentablemente o favorablemente, si hubiese sido futbolista, la rodilla no me daba. Entonces ya le doy gracias a Dios que esa no es la carrera que tenía que hacer. Pero pues tuve la oportunidad de a lo mejor estar aquí. Estoy seguro que hubiese sido futbolista profesional y hubiese jugado en un partido, sea Mallorca, Madrid, Barcelona. ¿Tú sabes que en España hubo otro gato, otro portero? Sí, un gato de Odessa. No lo sabía. García Ramón, del Real Madrid. Sí. Don Mariano García Ramón, sí, sí. Tuve una noche esplendorosa que lo paró todo, absolutamente todo. Paró cinco penaltis en Odessa. Tú no estás muy al loro de lo del fútbol, ¿eh? Tú te has echado ya al costado este de las variedades y te has ayudado a ver el deporte. Ahí voy, en el Mundial está... sí. Eso no. Bueno, y que Azucena, tu tía abuela, ¿tú hablas con ella con cierta frecuencia o no? Mira, casi nunca hablamos, es cierto, sincero, casi nunca. Siempre estoy viajando por aquí, afortunadamente tengo la dicha en este último año de estar viajando mucho. He tenido mucho, muy pocos contactos con mis familiares, pero cuando los tengo trato de hacerles sentir que ahí estoy, ¿no? Hoy por lo menos hablé con mi primo Diego. Es con quien más relación tienes allí. Es con el que más relación tengo. Y pues ahí hablamos de... resulta que tiene una niña de cinco... imagínate, tiene una niña de cinco años. Yo también casi, o sea, hay un trato de sacarle jugo. Oye, sí, y así es. Y mañana no te daría tiempo para hablar un ratito con tu tía. Me encantaría, me encantaría. La peluquería. Porque dices que volverás en agosto. Pero vuelvo, ¿eh? Decretado. No le toques más al pelo. Aprovecha, cuando vengas en agosto, déjalo del pelo así, como tú cambias de look de una manera tan rápida. Dijámonos así. Claro, no, que ya que vienes por aquí, cuando vengas en agosto, ya puedes aprovechar y pasas por la peluquería de ti. Ah, bueno, es que si no paso mañana, tengo que venir a agosto y ahí empiezo a ser cortes. Pero me hago estilista y ayudo a Susana. Oye, y a ver si es buena o no es buena o no tan buena mi información. Con tu tío Diego, del que más hablas en esta entrevista, Dices que tienes más relación. Entiendo, primo, que es sentimental. ¿Tienes alguna vinculación profesional también con él? ¿Con mi primo y con él? No, profesional, no. Realmente, pues él me ha asesorado un poco en lo que es la parte financiera. Ah, pues, ves. Ahí está. Sí. Sí, pero bueno, él me ha ayudado, me ha asesorado aquí y qué mejor que tu familia, que te apoye y que te diga, mira, haz esto por aquí, haz esto como tiene que ser, ¿no? Por la parte que tiene que ser. ¿No te gustaría comprarte una casita aquí? Mira, llegué y no es mentira, no lo estoy diciendo porque estoy aquí sentado con ustedes. Me encantó la energía de Mallorca y quiero estar, y obviamente disfrutar mis familiares que están acá. Tenía pensado irme a Ibiza también, obviamente un poquito de rock and roll en la vida hace fácil. Sí, pero Mallorca también está rico venir y disfrutar la playa, de comer, de estar en plan, entre comillas, romántico, visadoroso, ¿no? Mira, te voy a contar una pequeñita historia. El antiguo presidente de esta comunidad, llamado Antic, su padre, emigró a Venezuela y tuvo un hijo que fue Antic, que fue el presidente. Y su padre también jugaba de portero en un equipo de Caracas. Mira para eso, mira para eso, el Deportivo, el Caracas fútbol club, puede ser. Pues no sé, pero jugó de portero unos cuantos años, nació el que casi 40 años después sería presidente de la comunidad allí. No, pues yo tengo familiares aquí, pero pues ponerme a decir ahora fulano, mendano, sustano, es mentira. O sea, ahí están y trato de tener la cuenta. Y además, recuerdas que nosotros nos topamos alguna mañana en un programa de Antena 3 y a mí me sorprendió, pero no me sorprendió tanto por el ritmo de trabajo que llevas y por el carácter este alegre y pasajero que tú tienes, que con tu madre llevabas bastante tiempo sin hablar, ¿no? De pronto hablaste porque tú te emocionaste mucho por teléfono. Si con tu madre no tenías tanta asiduidad en la relación, ¿cómo no vas a tener menos asiduidad con gente que vive por aquí? Sí, pasa que, bueno, es como cuando hablas, por lo menos la mamá es como todas las madres de uno, ¿no? Ya saben cuando... y uno se tiene como un sensor cuando saben que uno está bien o está mal, ¿no? A veces llaman y... y obviamente yo trato de estar en contacto con ellas y bueno, pues sí, obviamente con mis familiares de Mallorca me encantaría tener más contactos, pero bueno, alguien tiene que traer pan para casa y sentado no puede ser, hay que buscarlo, ¿no? Hay que estar en esta. O sea, tus recuerdos de pequeño son de la playa famosa alrededor de Santaní, que será Cala Murada, suponemos, nosotros. Pero te quedabas en un piso en el centro de Palma, entiendo, ¿no? Sí, sí. ¿Tienes recuerdos de esto? ¿Qué hacías? Recuerdo... era el piso de Ojo, la avenida no me dejaba dormir, los carros, me acuerdo, y iba a comprar chupitos, los heladitos estos, y me metía en un bar donde había las pesetas y jugaba maquinita en un... me acuerdo que era de cara. O sea, marcha desde... Desde pequeñito, calle, 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 calle y calle. Todo el tiempo era calle, ¿eh? Ya no, ya soy un tipo, ya soy renovador, soy mucho más casero. Bueno, Alfonso, ¿tú no sabes a tu tía, a tu cena en Palmañola? Bueno, tú no sabes lo que llegan a decirle. Incluso los vecinos de Palmañola, sus vecinos, le llaman la tía de los gavilanes. Le digo a mis compañeras, eh, que Susana tiene a su sobrino, el gato y tal. Le digo, Susana, por favor, trámonos al gato. Gato, déjate de culebrones y vente a la vida real. La vida real somos Palmañola, Mallorca. Te esperamos, estamos todas pendientes de ti. Haz tu cena, traernos a tu sobrino a Palmañola, que estamos todas locas por verlo. ¿Quién es este hombre? ¡Te queremos! Beto, Beto. Vaya. Oye, es que ahí la llevaba, ¿no? Venía como en un dip. Que en el CSB, que era el ritmo. Está bien, ¿eh? Y va bien de entonado, ¿no? Porque además tengo entendido que además del fútbol, otra de tus pasiones ha sido la música. Que incluso te lo has llegado a plantear casi como carrera profesional. Creo que has tenido algunas ofertas de Vale Music y de casas importantes. Sí, de hecho aquí, bueno, cuando estaba esto calientito, con los Gavinales, me ofrecieron contratos discográficos ahí, de ciertas, pues no hablemos de diferentes empresas. Pero importantes. Importantes, de hacer canciones de verano y hagamos esto y el Blum y Chucky en Pan. ¿Pero lo rechazaste? Ahorita en frío diría, ¿por qué no, eh? Pero a ver cómo era, perdona, ¿qué es lo que tenías que hacer? El Chucky Chucky, el Bing y Bing. Pero no, pero no, la verdad es que si estoy haciendo algo, ¿no? A lo mejor si pensara en el negocio como tal, que es esto, este medio donde estamos, hubiese hecho mucho dinero sacando un disco y todo lo otro. O haciendo cosas que van alejado a lo que yo realmente sé hacer por vocación y por disciplina, porque la vida me he puesto 10 años a hacer esto, ¿no? Entonces, cambiar a hacer otras cosas que a lo mejor me hubieran lucrado muy bien, me hubieran ido muy bien, a lo mejor iba lejos a lo que yo quería, que yo quiero hacer cine, yo quiero que me consiguiera un actor, no significa que pueda hacer otras cosas, que pueda ser muy versátil, pero yo quería como mantener esa onda, ¿no? Y así lo hice. Porque ya has dejado muchas cosas, has dejado el fútbol, has dejado tus estudios para dedicarte a tus sueños. A esto, a esto, yo quiero seguir, ¿no? Seguir y para adelante, para allá y a ver qué. Pero bueno, no quise como agarrar muchas fichas. Si lo hubiera hecho también estuviera muy bien, porque uno de las cosas que hace tiene que hacerlas muy bien. Pero bueno, en fin, por aquí ando y aquí estoy sentado conversando con usted. Pero no, no has mencionado en esto de lo de tu interés o tu vocación profesional, el mundo de la televisión, que yo creo que realmente, porque tú eres un actor aquí, eres un actor conocido por trabajar como actor en televisión. ¿Ahí no te han ofrecido cosas importantes a raíz de los gavilanes? Sí, me han ofrecido muchas cosas, afortunadamente, pero lo que no es que no he llenado mis expectativas, simplemente que yo quiero hacer algo que me aporte mi carrera y que yo me sienta bien y sé que estoy haciendo algo que va a darme, pues, evolución, ¿no? Rescendencia. El resto de lo que me han ofrecido como que no he llenado mis expectativas, ni siquiera en la parte monetaria, no se trata de eso, sino hacer cosas que yo me sienta bien y que digo, bueno, voy, voy, voy para adelante y la gente que está esperando de mí algo, pues, que sea algo bueno, no hacer cosas ahí en medio. Sin embargo, hubo un momento en que cuando tu compañero de la serie, Michelle Brown, se le ofreció trabajar en televisión como presentador y demás, pues, se te preguntaba si a ti te daba envidia o algo, que tu respuesta fue bastante tajante, si no recuerdo mal, yo soy actor. Pero es que esas pausas las puso quien las quiso poner y quien quiso poner esto más caliente y hacer enemistades con Michelle y todo, mira, yo voy derecho, de frente, y mi brother Michelle es mi amigo y él sabe que cuando dije eso no lo dije en mal sentido, si él hizo algo, yo lo hizo bien, yo hago lo mío. Pero a ti te parece que para la carrera de actor hacer televisión no es... ¿Por qué él tomó esa, por qué digo esa determinación? Lo que pasa es que la gente, la gente le gusta el veneno, le gusta la carrera de él. O sea, que sois amigos de verdad. Somos amigos, somos amigos y no, no sé, a la gente le gusta esto y de hecho pudimos haber hecho un muy buen negocio. Él y yo sí decía, no, yo soy actor, ella me dice y me responde otro, o sea, no va por ahí la historia. Simplemente que yo rechacé oportunidades y ya, ese fue mi caso, porque yo quiero hacer cine, porque yo quiero hacer... No me da garantía de que yo haga un disco y me den una película o no, pero yo quiero, yo me voy por este lado, ¿no? Y cada quien puede hacer lo que quiera. Pero la gente me ha dado cuenta, estando más tiempo acá en España, que les gusta un poquito esa parte como picante del morbo de la enemistad, que dijeron que estuvieron... Nos gusta mucho. Le gusta mucho, y es una... dentro de esta gama de la televisión y donde estamos en este negocio, hay un renglón de personajes que entran en esa historia. Yo particularmente no quisiera formar parte de esto, aunque si me involucran o no, yo tengo la autoridad de decir si es cierto o es mentira. En ese caso, Michelle es mi brother, la gente quiso hacer un poquito de ruido, está bien, piensen lo que quieran, cada quien sigue por delante y ya, ¿eh? ¿Te colocaron alguna novia aquí en España o alguna... si te colocaron ya alguna novia? No me la han colocado. ¿Por qué la traía puesta? Yo la traía puesta, ¿eh? Pero siempre, ¿eh? Siempre, siempre quieren por ahí... Y la verdad, la mujer española también es muy guapa, o sea, no, tampoco es que uno... Uno libre de pecado no está. Sí, pero tú sigues con tu colombiana. Eh, a de María, pues. A de María, pues. A mí, yo tenía preparado un punto que más bien a lo mejor entra en el apartado desarrollo personal, porque a pesar de tu corta edad, tengo que decir 29 años... ¿19, no? Bueno, fallo mío, fallo mío. Pareces una persona muy madura, muy hecha, con ideas claras. Me chocó aquella experiencia, aparte de cambiar tanto de sentidos, de fútbol, de estudios, músico, actor, etc. Tú has sufrido a edad de 20 años una crisis, digamos, que seguramente tanto a nivel particular como a nivel profesional te influyó mucho, que era una especie de parálisis facial, que obviamente en tu profesión es una cosa fatal. Pero yo pienso que a 20 años de edad, también para un hombre guapo o tal como eres tú, es a nivel particular un golpe. ¿Es esto que te hizo madurar tanto y tener las ideas claras? No lo sé, porque llenarme de esa situación que sucedió y decir, yo lo superé, como siempre lo digo en entrevistas que me hablan de este tema, yo estaba muy cachorro para eso, yo estaba muy pequeño. Ahora me entendí muchas cosas, sí, ¿no? Y ahora lo que he entendido en este corto tiempo de vida es que uno se gana las cosas poco a poco, ¿no? Y las experiencias que van pasando por tu vida, sácale provecho. Que está muy dicho, que lo que sea, pero es verdad. Yo entendí eso, ahora digo, guau, mira lo que me pasó y mira dónde estoy. Entonces eso me fortalece, no me hace sentirme más que nadie porque siempre hay uno mejor que tú. Y eso no te puede, nunca se te puede olvidarte de estar pisando tierra. Pero bueno, eso me fortaleció y me hace sentir bien. Juan Alfonso, te fortaleció. Yo no sé si te has dado cuenta en esa imagen que tienes justo detrás de ti. Mira, mira allí la imagen. Sí, ¿dónde está? ¿Quién es esa mujer? ¿Dónde está? ¿La estoy buscando? ¿Dónde está? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer? ¿Dónde está? Siempre he tenido ganas de hacer este momento. Señoras y señores, la tía Azucena, la tía de los guilales. ¡Ah, mira ahí! ¡Azucena! Oye, está más fashion que yo, ¿eh? Sí. ¿Qué tal, Azucena? Bienvenida. Está muy linda. Siéntese. Muy linda está. Aquí estamos, aquí estamos. Oye, está más fashion que yo. Yo, el tía fashion. Entonces, usted es la tía de los guilales. Pues sí. Oye, está muy guapo y muy fashion. ¿Cuánto tiempo hacía que no se veía? Es fashion, ¿eh? ¿Cuánto tiempo hacía Azucena que no se veía? Bueno, ahora desde que estuvimos en Madrid en Antinatres, estuvimos más o menos una horita, ¿no? Juntos así, lo que pasa es que después yo tuve que regresar enseguida a Mallorca y estuvimos el poco rato porque como todo medio Madrid estaba con gente esperándoles fuera, pues la verdad es que en estos momentos tienes que dejar su momento de que tienen fama y que ellos tienen su momento y nosotros nos hemos de retirar un poquito. Bueno, Alfonso, ¿era ella la culpable de esas comilonas tan abundantes? Esas saborosas comilonas, sí, claro, obvio, de los caracoles, me acuerdo con mi bisabuela Mari, que en paz descanse, esos caracoles caminando llenos uno de harina, es delicioso, ¿no? Y el santañi, menos de nada, ya la teníamos liada, o sea que... Tía Azucena, déjame que te llame así. Como profesional, ¿qué te parece el look que nos lleva ahora Juan Alfonso? Bueno, yo soy partidaria que de tanto en cuanto hay que cambiar porque la verdad en su momento pues la moda que ya le estaba bien hace meses y en estos momentos pues está para mí precioso. Venga, pero es mi familia, ¿no? Si no es que le pegue a su familia, se arruina. Azucena, ¿tú cuándo le pierdes de vista? O sea, ¿podrías resumirnos la relación que has tenido con él? Yo prácticamente, o sea, siempre digo lo mismo, con quien realmente tengo más relaciones con su abuela, que es mi prima directa, ¿no? Claro, yo sé noticias cada año cuando vienen, yo tengo entendido que tu abuela ahora vendrá en septiembre, o sea, hace 15 días que me estuvo llamando, yo estaba pendiente de un momento a otro que tú me dijeras cuándo venías y tal, porque claro, relación es que ellos son mucha familia en Venezuela, y entonces claro, sabemos unos de los otros, pero la que más nos da noticia, he hecho abuela, Joana. No, de hecho la voy a ver, ahorita la veo. Joana. Si de verdad habrá tiempo en agosto para venir, ¿qué planes tenéis? ¿Dónde vais a ir? ¿Vais a recorrer los sitios de tiempo grande? Y en un principio, que ellos realmente, una vez que ya realmente se pongan en contacto conmigo, pues es darles un buen paseo. Por cierto, que hoy mismo he preguntado a ver a qué hora se marchaba, porque ya pensaba coger libre mañana para llevarlo a pasear, pero no hay tiempo. Sí, pero vengo, vengo en agosto. Pero a lo mejor para caracoles esta noche, ahora no hay tiempo. Porque yo los caracoles en este momento no me pondría a limpiarlos, pero a lo mejor para mañana sí. Esta noche es rock and roll, ¿eh? Mallorca de noche. Bueno, vamos a ver. Pero si quieres, anoche te pegaste una gran juerga en Barcelona. ¿Quién te contó eso, eh? Por favor, producen. Sí, pero bueno, dejémoslo. Y esta noche pretendes darte otra gran juerga en Mallorca, ¿no? Yo creo que... Has venido solo, ¿no? No, no venido solo, venido acompañado de mi representante. Ah, bueno, eso es venir solo. O sea, venís dos solos. No uno, sino dos. Uno de los dos más serios, es que es importante. Bueno, no digamos cuál de los dos es el más serio, pero total. Pero no, de verdad, de venir a... Siempre trato de los sitios que estoy, por muy poco tiempo que esté asistente, muy cansado de explorar, ¿eh? Así me toca montar un taxi, una gafa y... El rock and roll autóctono tú lo buscas siempre. El rock and roll en la noche. En el día hay rock and rollcito también bueno, o si no, baladita buena. Pero es disfrutar, es... Me tengo que ir mañana, nos vamos a Valencia, otro compromiso que tenemos. Entonces, ¿cómo irme a acostar a un hotel a cerrarme a Cezap? Imposible, tengo que explorar, explorar. Eso forma parte de mi personalidad. Y esto de explorar se lo cuentas a Natalia, a tu novia cuando... Totalmente, totalmente. Mira, yo cuando salgo, yo tengo una relación muy buena, afortunadamente, en algún momento. Las mujeres son las mujeres y los hombres somos hombres. A veces no las entendemos, tiene sentido. Pero trato de contarle... Muy pocas veces las entendemos siempre. ...de decirle al medio... O sea, a veces salgo y le digo a las 4 de la mañana, Mami, estoy tomándome el quinto Cuba, estoy pasando buenísimo, no te preocupes. De un punto en que la llamo cada dos horas y me dice, ya déjame dormir, ¿no? Entonces... Pero sabe que estoy bien. Y a veces llego a las 9 de la mañana. Estoy en una fiesta, cuando antes salía mucho, y estoy en una fiesta con mis bros y tal. Y a las 9 de la mañana, ¿dónde vas a dormir? Aquí estoy rumbeando todavía, no te preocupes. Entonces, ahí tengo esa libertad. El día que la pierda, ya no está tan mal. Eso lo he hablado hoy con mi representante. Y hay que tener comunicación con tu pareja. ¿Ella también explore? No. Ah, vale, ok. Y tú en concreto... ¡Mal! Bueno, y si exploraba me tocara decir qué le voy a decir, ¿no? ¿Y tú en concreto qué exploras? Es que explorar... Bueno, ahí viene el picante. No, no. La curiosidad. Explorar, explorar, caminar, recorrer, ver calles, ver gente, espacios, sitios, lugares. Llevarte cosas que solo las llevas aquí. Luego llegas a tu país o donde estés y ¿quién te quita la bailada? Son conocimientos, millas, experiencias. Estás conociendo, estás conociendo. Estás viendo la conducta, cómo actúa el mallorquín, cómo actúa el otro. Debes terminar agotado así, ¿no? ¿Eh? Debes terminar agotado tantas cosas. No, pues, uno se cansa. Pero soy gente, tengo mucha energía. Bueno, y tu novia Natalia, que es una muy conocida modelo colombiana, no la hemos presentado a lo mejor con demasiado hondura aquí, ¿sigue viviendo aquí en España o no va y viene? No, estábamos juntos, hace una semana que se fue por compromiso, ahorita está Colombia Moda en Medellín, donde ya es pésima... Y también es empresaria, además. Empresaria, tiene sus productos. Modelo y empresaria de los suyos, sí. Sí, tiene sus productos, le va muy bien, ahorita está ampliando su gama de productos. Entonces tenía que irse una semana antes, yo me estoy yendo también ahorita, ya luego regreso. Pues sí, tratamos en lo que es la relación de estar siempre juntos, porque es muy tentador esto aquí, este medio y todo, ¿no? Entonces hay que estar juntos siempre. Tus fans han mandado preguntas incluso, pero yo me voy a centrar en una. Tus relaciones anteriores duraron sobre tres años. Con Natalia vas a cumplir como tres años. ¿Qué oportunidad tienen las fans? Muchas, ¿eh? Uno nunca sabe. A veces llueve, a veces campa, ¿eh? Dicen que muchas ellas, las he escuchado por aquí, o sea que muchas. No se sabe, no se sabe. Nunca se sabe, nunca se sabe nada, ¿eh? Nunca, ¿eh? Nunca. Es la verdad. Dicen todas por aquí que di que sí, que nunca se sabe nada. No, todo bien, no sé, no sé. He sido de relaciones, sí, he sido de relaciones. Tuve tres años, mi primera relación fuerte, y luego cinco años con otra persona. Y luego cinco años de soltería, rock and roll muy buena, y ahora tres años de tranquilidad. Yo creo que ya es hora de sentar cabeza y pensar en cachorros. Sí. ¿En pensar en el hijo, sí? En cachorros. En cachorros, otro cachorro. En cachorros, un cachorros. Sí, sí. En mi primera pinta, como dice un colombiano, un paisa, me dice, ¿qué, hermano, usted qué, cuándo va a sacar su pinta? Y yo, ¿qué? La pinta a su hijo, no entendía. Decía, su cría, su hijo, y sí, ahora también. O sea que ya te sientes así atraído por la idea. Últimamente, estos dos meses he visto muchas mujeres embarazadas. Yo no sé si un... Es un tic. O es que para el pico de comer, o es que cuidado. Sí, por aquí tenemos una mujer embarazada. Sí, por aquí está nuestra productora. Importante mujer embarazada. Es una buena señal. Entonces, de verdad, aparte de rock'n'roll durante el día y por la noche y explorando y tal, vas sentando la cabeza y pensando en cachorros y tal. Es una palabra de... Que sirve para todo. Eso que nos gusta en la noche. No, 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 está claro. Pero entonces, si aparte de rock'n'roll, sientas la cabeza y piensas en cachorros, yo entiendo que los últimos meses los habéis pasado tú y tu novia, más bien en Madrid que otros sitios. Lo de cachorros también... En Madrid con una cachorrita que tiene ya cinco años y la agarré dos años. O sea, que no es nada nuevo para mí esta experiencia de rol de padre. Ah, vale, fantástico. Entonces, lo de Madrid podría ser actual para el futuro, tu imagen, el gato sentado. Puede ser, ¿eh? ¿Y esto significa que también hayas pensado en boda o no? Boda también. Yo creo que el casarse forma parte del patrimonio de la sociedad, ¿no? Casarse. Hay gente que vive en concubinato. Yo prácticamente vivo como... ¿Concubinato dices no? ¿Concubino? Lo hemos entendido. Bueno, pero... Si no me entendieron... Pero alguien que tiene un club de fan no puede hablar de concubinato. Bueno, yo no sé. Yo digo lo que pienso. Si a veces me equivoco, soy un ser humano. Es normal. No, pero... Pero bueno, una concubinato. Vivo en pareja, con una pareja la cual es muy estable. Lo que falta es firmar un compromiso, un papel, lo que llaman el matrimonio. Tú sí que has pensado que en algún momento vas a firmar algún papel. Yo creo que sí, ¿eh? Pero lo firmaría, ¿no? No me lo cuestiono, no le doy tanta... Te veo resina. Juan Alfonso, ¿y celebrarías? No, tranquilo. ¿Celebrarías, por ejemplo, el sabón aquí en Mallorca? ¿Te gustaría? Ah, me gustaría. Bueno, la verdad lo he pensado en los roques, el archipiélago de los roques, Venezuela. Muy lindo, pero... No, lo que pasa es que hay que traer una camada grande, ¿eh? La familia allá... La tía Azucena creo que te ha preparado prácticamente un buen agape para antes de irte a acostar. Gracias, Juan Alfonso, Baptista, por estar con nosotros. Gracias, Azucena, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Estamos, señoras y señores, a punto de conocer el ganador o ganadora de los 3.000 euros de esta noche. ¿Recuerdan la pregunta que le hicimos al principio? Bueno, 3.000 euros que ustedes podrán gastar con toda seguridad, al igual que lo están gastando aquellos famosos, famosos que vienen a balear como, por ejemplo, todos estos. S'ems dubte, les Illes Baleats són per excel·lència la destinació vacacional que trien tots els famosos. Els nostres paratges, les nostres aigües cristalines i el fantàstic sol d'estiu atreuen personatges com el jugador del Reial Madrid, Iván Elguera, que passa a Eivissa uns quants dies de relax, juntament amb la seva dona Lorena i el seu fill Lucas. Antonio Carmona, cantant del grup Catama, ha pres el primer bany d'estiu i també ho ha fet a Eivissa. L'acompanyava la seva dona, Mariola Orellana. Bertín Osborne ha estat fent feina. Després d'assistir al programa Temporada Alta el dijous passat, el vérem presentant els seus vins al municipi de Calvià. Acaben d'arribar a Mallorca. Aranxa del Sol, presentadora i actriu, acompanyada pel seu marit, el Torero Finito de Córdoba. Gaudiran d'uns quants dies de descans i sol. Santiago Canizares i Kiko Narvaez són uns altres dels turistes de luxe que llueixen cos a la costa de les Balears. I això no ha fet més que començar. Bueno, los futbolistas de cualquier equipo siempre son percha de oro en estos casos, para los reportajes de verano. A propósito de Iván Elguera, que es uno de los más discretos del Real Madrid, y por otra parte, y su chica yo creo que también, que es una persona que trabaja en el periodismo, vinculada también al Real Madrid, y yo creo que tanto Elguera como algún otro del Real Madrid en concreto, pues van a tener más vacaciones de las previstas, probablemente, o al menos menos sobresaltos de los previstos en estas fechas, porque algunos de ellos ya no están en el Real Madrid. Según mis últimas informaciones, Elguera va a ser uno de ellos, ¿no? Y bueno, pues nada, se abrirá otro camino profesional y otras cosas. Yo tengo una pregunta. ¿Y otros equipos? Xenoa vendrá a Mallorca a cantar, ¿no? Xenoa está previsto que venga a cantar, viene la semana que viene, el día 12, en una gala, luego a partir del 15 de septiembre inicia su gira aquí en las Islas Baleares, y probablemente entre gala y gira, pues descanse unos días en las islas. Lo que ocurre es que puede que descanse sola, porque hay fuertes rumores de que ha roto su relación con Álex González, con el actor, con el que, bueno, hasta ahora mantenía un noviazgo de ida y vuelta, porque él decía que era amiga, que odiaba a Laura, pero amaba a Xenoa, o al revés, perdón. Ahora parece que ya no quiere a ninguna de las dos y que la relación está rota, según puentes muy cercanas a la pareja. Esta semana iremos descubriendo esa noticia que nos comentaba Carmen Roo. Faltan 10 minutos para la medianoche. Señoras y señores, llega el momento de saber quién es el ganador o la ganadora de los 3.000 euros de esta noche. Lluís, desde Palma, buenas noches, Buenanit. Hola, muy buenas noches. Bueno, antes de que usted me conteste lo que ha dejado dicho, vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa. Gracias. Ha sido rápida la espera, Lluís. ¿Continúa usted ahí, verdad? Sí, sí, aquí estoy. Uy, qué nervios, que queremos saber si usted ha acertado correctamente y queremos darle los 3.000 euros. Pues la respuesta creo que es Tomás de los Santos. ¿Tomás cómo? Tomás de los Santos. La pregunta era esa. Vamos a ver y a comprobar si es cierto o no. ¿Quién fue esa persona que te presentó nuestra comunidad? Bueno, pues vamos a hablar de Ibiza. Él me presentó Ibiza, fue Tomás de los Santos. Yo ya había estado en Mallorca con anterioridad. Lluís, efectivamente, 3.000 euros que acaba usted de ganar esta noche en temporada alta. Lluís Arán, o Arán, desde Palma. Bueno, Lluís, cuéntame, ¿qué vas a hacer con 3.000 euros? De golpe y porrazo, ¿eso cómo viene? Pues la verdad es que es toda una sorpresa porque no me lo esperaba. Aún no lo sé, a lo mejor unas vacaciones, ya veremos. Unas vacaciones porque me imagino que este año 2006, hasta el momento, ha sido muy intenso. ¿De qué estás trabajando, Lluís? Trabajo de empleado de banca. Muy bien, dice que mejor que tú, mejor que nadie para administrar 3.000 euros. Unas vacaciones, por ejemplo, ¿un destino que sea interesante? Sí, pues no lo sé, a lo mejor la península, va de una estapa para la península. Lluís, gracias por llamarnos y a todos los demás. Mucha suerte para otra próxima ocasión. Muy buenas noches. Vale, gracias. Gracias, Lluís. Y también esta noche le decimos adiós a nuestros colaboradores. Gracias, Carmen Roo, Ángel Antonio Herrera, Hanna Christensen, Pedro Prieto. Hasta la próxima semana. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos a ustedes desde el plató. Recuerden que dentro de siete días estamos aquí en temporada alta para contarles todo lo que acontezca en la crónica social de Balears, que no es poco. Nos marchamos con el Concert del Estiu y nos vamos a acercar a lo que ayer ocurría en el Port del Cudi. En Alcudia estaban Efecto Mariposa. Con su música nos marchamos y con la alegría de encontrarles la próxima semana. Hasta entonces, muy buenas noches. Solo hay un paso del odio al amor Es por ti que lloro alegría Es por ti que todo daría Es por ti que quiero quedarme a tu vera Es por ti que duele la vida Es por ti que todo merece la pena El sentimiento es totalmente de darnos una palmadita porque justo en este momento, desde que nació Efecto Mariposa hasta ahora, lo hemos tenido muy, muy, muy difícil. Y estamos en un punto de conexión total y ofrecer al público pues yo creo que es la música y la sinceridad, el buen rollo y también pues Susana que cada día en el escenario se lleva a la gente en el bolsillo. Yo he estado en Ibiza, en Ibiza y en Menorca Acojonante, vamos, para comprarse una casita allí pero claro, hay tantos sitios donde comprarse una casita que cuando estuve en Ibiza sí disfruté algo de la noche también y del mar que me gusta mucho bucear y todo eso y es el agua más cristalina que hay y el agua más cristalina que hay